¡Hola, chamacos! ¡Epa! Bueno, 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 esto ya empieza. ¡Pero dadle a lentes, dadle! Vale. ¡Espectacular! ¿O vamos muy lentos o muy rápido? ¿Vamos a jugar con pasión y con sentimiento o... Con fútbol. Yo llevo muchas partidas ganadas. Hoy voy a quedar en ridículo, tengo la sensación, ¿eh? Hoy voy a quedar fatal. Tío. Bueno, bueno, sí. Bueno, nada mal, eh, nada mal, cabrón. Es tu turno. Dale, dale, dale. Cabrón. I wanna wish you... ¡Ojo! ¿Pol? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo tiene comprado. Lo tiene comprado. Como lo tiene comprado. Esperarse que yo sí que lo tengo comprado. ¡Vamos, vamos! Solo diré que Auro conoce gente en Ubisoft. Sí, tengo Monopoly. ¡Ah! El 3. No te das cuenta y mandado de que cada vez que dices que va a pasar algo bueno… Sí, tío. ¿Te sale mal? Ya. Noni, ¿por qué te llaman…? ¡Hala! Noni, ¿por qué te llaman Noni2023? ¿Qué va a pasar el año que viene? ¡Ja, ja, ja, ja! En lo que viene me borra la cuenta y me hago otra. ¿Qué mierda es esta? Creo que es 5, tío. Ya que es muy mal, tío. 3, 4 y 5. Focus, te toca el 6. Va, 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 va. ¡Opa! 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 La suerte del tonto, eh. Apago más todavía. Hostia, imantado, imantado. La suerte del tonto, tío. Escúchame, cuando tires ya hemos comprado todo, imantado. Sí, sí. Mira, nunca vemos. Toma. Un 2. No, no, pero repite. Pero Focus, ¿eso qué es, tío? Va a la cárcel, seguro, eh. A ver, a ver, a ver. No, hombre, no, no. Ojo. No, hombre, no. ¡Opia, por guapo! ¡Por guapo! Es que el primero lo gané yo. El primero lo gané yo. Si eres... A ver, a ver. Bueno, bueno. Ocho. A la cárcel, creo, ¿no? A la cárcel, ¿no? No, 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 no. Sí, sí, pero no compro nada. No compro nada. Vas a visitar a tu prima. Me cago en la madre. Bien, bien, bien. Bueno, te han dado 10 millones por guapo, eh. Ya, 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 ya. Pues, Auro, ¿a ti por feo cuándo te darán, tío? ¿Más o menos? Pues deberían indemnizarme, la verdad. Porque vivir con esta cara es complicado. Deberían pagarme. Ojo. Putada. Te voy a llamar, ojo. Ah, no, no, no. Ya compro. Bueno, es mojón, pero compro. Cuatro minutos de alquiler. Cuatro minutos de alquiler, ya verás. Qué va, cuatro minutos de alquiler. Esto es puta mierda, pero bueno. Sirve. A ver... Vamos, choche, a por ellos. Cinco, tío, toca de la polla. Pero está bien, cabrón. Aguay, estación, aguay. Me sirve, me sirve. Aguay. Ahora cae Paul ahí, eh. Creo que irá a mes 50 oretes. Taparruchas. Madre mía. Ojalá caiga Paul. Ahí va, vamos, Paul. Vamos, Paul. Uy, casi. ¡A pagar 200! ¡No me jodas! ¿Cómo que 200? Dos impuestos. ¿Cómo? Dos impuestos. Tía. Hostia puta. Dios, reía de mí. Menudo pido. Los impuestos. Ojalá facturar tanto como pagar. En verdad. En verdad, ninguno ha caído en algo súper, súper bueno. A pagar también. Pero es doble, pero es doble. Tranquilos. Pero paga, paga 200. Tío. Ahora en la cárcel. Doble o en la cárcel. Son tres dobles, tío. No, tres dobles y te vas a la cárcel. Noni, Noni, que seas feo y tenga mala suerte. ¿Qué cojones es, tío? Hostia. Qué gilipollas, tío. No es feo, es difícil de mirar. ¿Otra estación? Es un chico peculiar, déjalo en paz. Gracias. No, te arreglo. Vaya mierda, tío. Voy a morir el primero. Venga, ha inventado un doble uno. Yo voy a hacer un boicot. Quiere que tire, me tenéis que donar. Subs. ¿Cómo? Si no, ojo de la partida. Antes te echamos y ya está, ¿eh? Claro. Ya está, ¿eh? Mirad esto, esto sí que es un buen tiro. ¡Ojo! Bueno, buen tiro, la verdad. O he superado. Buen tiro, buen tiro. Lo podrías haber sacado antes. Mira, rosita y me la compro. ¡Pum! Se escucha hasta el teclao, tú. Glorieta de Bilbao. ¡Viva la mujer de Bilbao! ¡Viva la mujer! ¡Nuda hostia la da el teclao, tú! Compra la gris de Bilbao y el teclao también. Venga, Focus, deja de visitar ya a Presidiarios, tío. Vamos, vamos. Avanza, avanza. Venga, un cinco y me pagas. No, no te voy a pagar. Ocho. A comprar, eh. ¡No, no, no! ¿Cómo le gustan las naranjas a Auron? A comprar. Enhorabuena, salas duras. No me hables de frutas, por Dios. La calle Velázquez. A ver, no siempre podemos tener suerte. Ahora me va a tocar pagar. Ya verá un cabrón. A la cárcel. A la cárcel no puedo ir ahora. Sería casi imposible. Pues sí, pues sí. No jodas. No, no. Sí, a visitarla, ¿no? ¡Vamos, vamos! Bien, bien, bien. ¡Uy, la calle del terror voy a crear aquí! Auron, la Azul es bastante mala, eh. Ya, ya, ya. Cuando me paguen, ya me lo dirás. 2023 es un mal año para invertir, ¿no, compré? Ya lo sé, ya. Y además estamos a final de años. Has gastado mucho este año, eh. Voy a crear aquí la línea de la muerte. No gaste ni en pipa. ¡Ojo! No, seis. Eh, estás… ¿Vas a caer en la de imantado? No, hombre, no me lo puedo creer. No, me jodas. Le pagas ya imantado, tío. Ya me jodería. ¿De pagarle imantado, tío? ¡Ay, entonces paga, payaso! Toma, 10 euros de mierda, me la pelan. Me suena el dinero. ¡10 millones! ¡Eso! Me la pela, tú, 10 euros. Toma. ¿De qué? En bancas rotas. Bueno, nueve. A ver dónde va el Titanic. ¡Opa! ¡Bueno, bueno! ¡Polipol! No me compré ese, polipol. ¡Comprar! ¡Cayaso, tío! ¡Ahora lo voy yo! Me la envuelven y me la dejan bonita. Joder, no hay que negociar aquí, eh. Hay que negociar bastante. Hay que negociar, sí. Empezamos mal. ¡Dale, Alente! Le he dado, le he dado. ¡El jefe de las inversiones! ¡Ahí voy! ¿Tú? Bueno… Siete. ¿Has puesto lo del parking y el dinero, Axofer? Sí. Bien. Sí, está puesto, está puesto. Creo que es comunidad. Es hora de ver. Véalo. Pero esto puede ser bueno. ¡Toma! Bueno, nada más. Quiero invertir. Quiero meter dólares aquí. 50 pavos te acaban de dar. ¡Oh! Es que con lo que cobran, Ani… ¡Ay, me toca a mí! El mejor. Un dos, ya verás. Soy el más mejor. El más mejor. Así soy. ¡Ojo! Bueno, 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 bueno. ¡Toma! ¡Woohoo! ¡Y compro la roja! No puedo creer. ¡Qué suerte! Y ahora se va a la cárcel, ya verás. Pero ¿por qué se escucha tu teclado con tanta violencia? Porque tiene el micrófono mal configurado, tío. Me escucho hasta a mí mismo. Le doy con violencia. Pero me escucho doble. No, te escuchas doble. Yo escucho el juego muy fuerte. Me molesta el juego, tío. Mirad. Lo voy a bajar yo un poco. Un 9. Lo tenía el 25, lo voy a poner al 20. ¿Vale? ¿Qué es esto? Verde. La verde, hostia. ¿Son mierdecilla o qué? ¿Qué vas? Es la buena. ¿Por qué vales cara? Sí, pero a ver, no son mierdecilla. Eso sí, debes tener un gran capital para invertir en ellas. Guau, ¿cómo sabe? Me sobra el dinero, muerto de hambre. Vale, vale, vale. Venga, va. Dame una naranja, Dios. ¿Una naranja para…? ¿Qué pasa ahí el dado? Eso dado borracho se le llama, ¿eh? ¿Dado borracho? Sí, cuando cae así se dice borracho, no vale. ¿De serio? Sí, sí, te lo juro. Yo al menos de pequeño jugaba así. ¿La compro? ¡La compro! Toda la rosa está en compra, ¿eh? Toda la rosa ya está en compra. Toda la rosa está distribuida, son encima. Joder. Yo solo tengo una estación. ¿Venga, una naranja? ¿Naranja? Uy, pues creo que… No, pago, tío. Creo que pago, ¿eh? No, 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 no. En naranja. La compras. No, caja de la suerte. No, no, no. Caja de la puta, tío. ¡Holo! A ver. ¡Tomas, ha muerto tu abuela, tío! ¡Vamos! ¡Por fin, tío, tío, tío! ¡Tienes una buena, vamos! ¡Ha fallecido la yaya! ¡Cien euros! ¿O seis? ¿Eso dónde es? No sé. ¿Dónde vas? ¡No! ¡Hala, Foku! Le jodas a Foku, ¿eh? Comprar. Esta partida va a ser insoportable. Nadie va a hacer parejas aquí. Partida dura como la última vez. Va a costar que alguien tenga una calle, ¿eh? Yo no voy a negociar con nadie. Tienes una rosa que... Yo no negocio con terroristas. Yo no negocio con terroristas. Eso. ¿Una verde? ¡Bee! ¡No! ¡Cajada! ¡Puede la comunidad otra vez! Tío, puse un pobre noni. ¡Puede la niña más fuerte, eh! Pero... ¡Ah! ¡Corrupto! ¡Corrupto! ¡Te han pillado droga en el ano! Tío, me está pasando todo a mí, por Dios. ¿Algo habrás hecho? Nada, nada, increíble. ¿Por drogadicto? ¿Puedo pagar? ¡Delincuente! Luego te darán la fianza. Ahora no, dale al Enter. Joder, tío. Vaya en puta mierda. Vaya en puta mierda, eh. Noni, eso es por reírte de mí al principio, que lo sepas. Noni, la droga en el culo juega factura. ¡Ah, que soy yo! Vale, voy a ir. Ojo. Un dos. Qué cabrón imantado en esta partida, tío. ¡Otra verde, otra verde! Así soy. Es increíble. Y esto… Y el puto Enter. Gran vía mío. Hay que quitarle la otra verde y no vendérsela nunca. Ya. No, porque yo tendría algo tuyo seguramente y podamos negociar. Ya lo veremos, ya. De momento está desmayado. Otra, tío. Ya basta, ¿no? No, pero el azul no tiene huevos a comprar. Se queda pobre, se queda pobre. No, no, no. A ver, es que si… Yo creo que le faltan cojones para comprar. Se queda pobre, se queda pobre. ¡Ah, huevos! Se muerda un huevo. No, me quedo pobre, me quedo pobre. La subastos. La subastas. Pero… Se queda pobre, si no, no tiene dinero. Pues nada. Inmantado, venga. Ah, empiezo yo a pujar. Empiezas tú. Claro. Puja, puja. Pero no ponés uno por estas jovas, tío. Aquí somos jugones. No vayamos de uno en uno, por fa… Ojo. Hostia. Hay que jugar, tío. Hay que jugar, si no, no. Vale, yo le voy a dar… Si es Paul. Paul, tienes que gastar a Paul. Le voy a dar… Dale 100. Total. Ojo, aquí ya se complica, eh. Yo me retiro. Vale. Y entonces retira también otro, vale. Eh… Hostia. Ojo, ¿se está la cosa caliente? 42. Hostia. Hostia. Ya está por encima. Esto es especulación, eh. Está por… Esto es delito, eh. Piensa que te llevas una casa rápido, eh. Y luego tiras. Y te compras otra. Oh, ala, 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 ala. Demasiada especulación ya veo yo ahí, eh. Mucha especulación. Madre mía, de verdad. Mucha especulación veo yo ahí. Noni, no tiene huevos, a subirle 10. Un huevo, a subirle 10. Que no hay huevos. No hay huevos. Se va a retirar, se va a retirar, se va a retirar. Ya me está tocando a los cojones, eh. Ojo, que sube el a1, ¿qué dice, tío? Tío. Dice para que quede bien, ¿sabes? Que da toque, ¿sabes? Pero te lo mientas mucho, tío. Eh… Venga. Noni, no tiene huevos. No, 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 no. Otro 10, Noni. Otro 10. Otro 10, que no hay huevos. No hay huevos. No hay huevos. Es una, 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 una. Que estamos provocando una inflación de precio. La que he liao, la que he liao en un momento. Me retiro. Hostia, se ha retirado otro. Se ha retirado. Échale huevos, Noni, o eres un cobarde, acaso. Ponle 100, Noni. Ponle 100, Noni. Ponle 100, Noni. Nauron, dale 100. No hay huevos. No hay huevos. Vale, quede bien. Noni, tienes que sacar el sable y pegar contra la mesa. Tengo que estar 500, tío. Va inflación, tú. Madre mía, chaval. Vaya estafa de casilla, tú. Hostia, yo ya no sé qué hacer, eh, tío. Noni, échale… Métele 10, te faltan cojones. O 100. Métele 100, te falta pita. Te falta pito para meterle 100. Te falta pinga para meterle 100. A mí no me falta nada. Dale, dale, pues métele 100. Métele 100, métele 100. Te falta pinga, eh. Va a ser un mierda toda tu vida. Va a ser un mierda toda tu vida. No tienes huevos, no tienes huevos. ¡Pierre! 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 ¡Un nooo! ¡Dios! ¡Un nooo! ¡Dios! 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 Un gran negocio, la verdad, eh. Es una inversión a largo plazo. Qué fácil eres de convencer, Noni, de verdad, eh. 500 pavos, tú. Escúchame 500 pavos, que le ha costado la casa, tío. Joder, ¿os imagináis? Vaya robo, tú. Noni comprando una plaza de parking. Madre mía. Vaya robo, tú. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. 500 pavos. No pago en doble de lo que vale. Para que no caiga nadie ahí, Noni. Lo voy a rentabilizar a sus nietos. Ojo, Focus, se hace con el control del agua. Nuevo… Sí, sí. Nuevo… A ver, Focus, enséñame tu tubería, por favor. Sí, sí. A ver, la manguera, Focus. A ver, un ratillo. Fontanero, no bombero. Vamos allá. Donde el destino me lleve. En el parking ese hay dinero, eh. Vaya mierda. No, no. A ver. ¿Qué no? ¿Lo de la tienda y todo eso? Sí, pero de momento no hay dinero acumulado, ¿no? ¡Hostia, qué puta suerte! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Dios! Pero bueno, están repartidas todas. Está complicado. ¿Hay alguna que no esté repartida? No, ya las tenemos… Mira, Focus tiene una, yo otra y él la… Y Paul… La vida. A tirar los dados. Le he tirado al gato, tú. ¡Uy! A la capturadora. A ver, a ver, a ver. ¡Opa! ¡Y compro! Está dividida, eh. Auro, tengo tu otra roja. ¿Sabes qué? Que no lo vas a tener en tu puta vida. Tú tampoco. Tú tampoco. Tú tampoco vas a hacer parejas, imbécil. En tu puta vida. Sí. Algo bueno, por favor. Tío. Algo bueno, unos canelones. Yo qué sé. Hostia. ¿Cómo gestiona Noni, tío? Noni… ¡Amaria, vamos! Un secreto también entraba bien. Un secreto, eh. Hostia, un secreto me comería. Un tiramisú. Un tiramisú. El tiramisú. ¡Qué maravilla! Si te falta dinero, yo te doy, ¿vale? No empecemos, no. Y va más pobre y mantado. Y va más pobre. Noni, ¿tú qué prefieres? ¿50 euros o no? Prefiero el no. Prefieres el no, vale. Gracias, Paul, gracias. De nada. El millenario se hace más millenario. No, no, ya me lo devuelvo a la escena. Vale, pago. Toma, otros 50 euros. No, Noni… ¿Tengo que comprar algo o estoy jodido? ¿Qué hay disponible? Nada, ya. La naranja. No tira, no tira. No tira, ni la naranja, eh. Noni, vas a durar menos. Madre mía. Cómo gestionas las finanzas, tío. Y encima caigo en la mía, me cago en la leche, ¿verdad? Ana, increíble. No hay gameplay aquí, eh. Esto para YouTube es un fracaso, eh. Esto para YouTube… No te suscriben, eh. No te suscriben, eh. No te cuento. Se me ha ido la música. Se ha acabado la música, ya. Se me ha dado tapo solo, eh. Creo que vuelve luego. Y encima ha dado un 5. Ha dado borracho. Ahora… Mira, ha vuelto. Es decirlo… Y me lo pone uno de Ubisoft, la música. ¡Que la han quitado! ¡La han quitado! Y mantado 200 pavos. La hacienda, hacienda… Pregúntale a Pedro Sánchez por qué pasa esto. ¿Qué le debo al PSOE, tío? Me cago en la puta. Pues 200 millones, por lo visto. Madre mía. Y mantado mason. Ay, Dios mío. Sí es. Ve a un 2, traos a la cárcel. Pues no es un mapa. Pues no. Estación… No sé yo, eh. ¿Cómo se sabe? El mapa de Moria, eh. Poku, dale al Enter. No quiero verte saltar. Y mantado descuido, se le ve todo. 20 miles de reproducción es mínimo. Venga. ¿Otra compra más? Venga, va. Noni ha filtrado el mapa. Noni ha filtrado el mapa del monopo, tío. ¡Tapa, tapa! Noni… Quien compre la verde y buena negociación hay ahí, eh. Simplemente lo diré. ¿Qué pasa? A ver. ¡Vamos! ¡Les pago el agua! ¡Pago el agua como buen ciudadano! Sí. 16 euros. Muy bien, ahí estamos. Yo pago el agua. Un 4, por favor. Un 4, un 4, un 4. ¡Hala, hala, hala! Un 4, 11, ¿sabes? ¡Hala, hala, hala, hala! Por poco me paga, eh. Por poco me paga. ¡Uy! No, pago imantao. Ah, no, sí te pago, Noni. ¡Ojo, mira! Tu primera… Ya te da beneficios, poco a poco. Poco a poco, eh. Ya ha recuperado la inversión, eh. Sí, lo cojo. Bueno, no, no. Te falta muchísimo, la verdad. ¡Vamos, vamos! Que falte a calle, nunca mejor dicho. Te faltan 100 millones, ¿sabes? Sí, lo de primera calle viene bien, en este caso. Pol, cuando quieras, eh. Perdón, perdón, que estaba disgustado. Es silencio, estoy incómodo. ¡Ojo, ya! ¡Toma! ¡Me hago millonetti! ¡Pum! Increíble. Aquí, para hacer pareja, vamos a flipar, ya te lo digo. No, para costar un huevo, ya verás. No, yo no quiero pareja, estoy bien soltero. Vamos, Noni, vamos, Noni. No, mierda. En una roja. No, pero… ¿El parking? ¿El parking? Ah, no. Apagar al zapato. Al Focum. 18 pavos. Y más focus, tío. Págame, págame, Noni. ¡Ya está todo ocupado y no tengo dos! No, hay mucho libre. Hay mucho libre aún, pero… Cuidado. Vale, voy yo, chico. Callaros, ¿vale? Vale. ¿Qué juego es el mejor? El mejor. Joder, con los dobles este tío. ¿Qué le debe imantado a Ubisoft? Eh… Ni de coña. Mucho dinero, la verdad. ¿No puedo rechazarlo? No, tiene que subastarlo. Pero tío, paga 150, que vale la pena. Pero claro, es que yo quiero negociación, ganar a la verde… Pero es que esta te interesa comprarla para negociar con Focus, que tiene el agua. Pero no lo de chistes, deja que subaste. Vale, subasta, subasta. Pero me la pelas. Vale, subasta, ahí está. ¡Vamos, subasta! Ahí voy yo, ahí voy yo, es mi oportunidad. Venga, hazlo bien esta vez. Cuidado, se queda pobre, eh. Ha puesto fuerte. Toma, de locos. Claro, es que a Focus le interesa mucho. Sí, sí. ¡Mete uno, Focus! Le va a salir cara a Focus, ya verás. Sí, exacto. Vamos a dejársela… ¡No, no, no! ¡No, no, no! Me va a salir cara a Focus. Sí, sí. ¡Yo me retiro, tío! ¿Por qué es eso? ¿300? Renta, renta, créeme que renta. Focus se lo está pensando, eh. A ver, a ver, a ver. Si puedes ver una carta… Ahí está leyendo. Focus, te lo digo yo, si la consigues, cuando caigan ahí, se multiplicará por 10 lo que caigan los dados. Ah, sí. Me explico mal, porque soy tonto, ¿vale? Pero tienes que tener las dos, que ya las tienes. Claro. Hostia. Entre Paul y Focus, eh. ¡Ojo! ¡Bueno, bueno! ¡No! ¡No, no, no, no! Pues… ¿sabes lo que te digo? Quédatela. No se la vendas nunca, Paul. No se la vendas nunca, la diferencia que te ha costado ti. Ha perdido la cabeza. Paul entra aquí a hacer daño, creo yo, eh. Hay que ir con todo, amigos. Hay que reportarlo a Twitch. Sois unos cobardes todos. Paul, eres un experto en la especulación. No me voy a ver cómo especula con la carta. Madre mía. Él no quiere ganar, quiere hacer daño. Sí. Bajo el mercado inmobiliario. Como las mujeres me han hecho daño a mí. ¡Caigo, Focus! Paga, paga. ¡Puto Focus, tío! Tiene las buenas. No, no, es que… Pero no tiene parejas. Aún. Aún. Eso sí, no pican. ¡No puedes, Focium! Hostia, siete. A ver. Gratis, creo. No hay nada. A comprar. Ah, comunidad, comunidad. Ojo. A ver. Bueno, 200 pavos… A la deva dinero, la verdad. A ver. Vamos a ver. ¡El médico, paga el médico, tío! Tío, págale al urólogo, tío. La fimosis, tío. Paga al ginecólogo, Fonte. No, el urólogo, el urólogo. Vale. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. A la cárcel, a la cárcel. ¡Uy! Ojo. Libre, ¿no? Verde. Libre. ¡Ojo! ¿Qué será, qué será? Ahí estoy nervioso. No le quiero dar… A ver. ¡Vamos! Gracias, amigos. Ya te regalé el muñeco de mierda, tío. Bueno, pero diez eurillos me vienen bien, coño. Diez eurillos. Gracias, amigos. Pa' los porros, ¿no? Pa' un porrillo, coño. No, no, no. Sí, no, ni sí. ¡Ojo que compra! ¡Ojo que compra! ¡Vamos, azul! ¡Qué rabia, tío! Aquí no va a haber parejas en la vida. Qué va, ni de coña. ¡Vamos! Pon un porrito en la mano. Aquí no va a haber parejas en la vida. Hostia. No, a pagar 100 euros. No, en la última no. ¡Abre, abre, abre! ¡Ojo, Paul! A comprar. Uyu, que ha arriesgado, Paul. Paul, cae en bancarrota. A ver. No, puede comprar y ahora cobra 200. Exacto, exacto. Y de momento nadie tiene… ¡Oh, hostia! Sí, no, ni tiene azul. Creo que yo hubiera hecho lo mismo. Esta es buena, esta es demasiado buena como pareja. De momento, arruinar a Paul es muy difícil. No tenemos parejas, ¿sabes? No, no tiene nada peligroso. ¡Ojo, amarilla libre no será, ¿no? ¡Sí! ¡No! ¡A la carta! ¡Pero Nani! ¡A la carta! ¡Tío, me está pasando todo a mí! No, 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 es increíble. Pero, Nani, tío, deja de pasar droga. Si ya te han pillado una vez… ¡Nani, recapacita un poco! Tío, si ya te han pillado una… ¿Cómo puede volver a llevar droga en el ano, tío? Le cabe mucha. Ya ves. Es que es la primera vez que lo vuelve a hacer. Cuatro, nueve, otro doble. Tú y los dobles y mantado, ¿de qué vas? Bueno, porque me gusta. Mira la gente con esto. ¿A la cárcel? ¿A la cárcel? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Cárcel, cárcel, cárcel! Joder, tío. No sé dónde está eso. A ver, que cobró 200 millones o casi. Ah, adelante. No. Ni paga 20 euros. No, porque estaba… No le pago al payaso este, tío. Bueno, pero tiras otra vez. Tío, tío. Buena suerte. A la cárcel ya, le toca, le toca. Tres. Joder, la amarilla, tío. A la de Foku, ¿no? No, no, no. Está libre. No, está libre. ¡Qué asco, tío! Hostia, mantado. Bueno. Se queda pobre, ¿eh? Quiero comprar esta propiedad. Es que quiero jugar a una estrategia. La subazo. Pero dale con subastar. ¿Qué pasa, tío? ¿A quién le metemos el palo hoy? Toma. Toma. Hostia, esta va a ser cara, ¿eh? Es que me va a pegar el palo a mí, tío. Está… Se viene palo, ¿eh? Se viene palo, tío. Se viene palo. Es que me retiro. Es que se viene palo, tío. Hostia. Yo meto ahí todo. ¡Hostias! Oh, madre mía. Es que se viene palo, tío. Se va a venir palo. ¿A uno subele 100 más o qué pasa? Eres un cagado de mierda. Noni se queda con menos que yo. No, se retira. Noni, a ver. Te puedo salvar. Tú decides, Noni. Es verdad. Te puedo salvar. No, no lo salve. No lo salve, no lo salve. No lo salve, no lo salve. Súmale 100 y vete, tío. Es que me hace falta. Claro, claro, no puedes sumar 100. Tienes que retirarte. Es verdad, Noni. A Chocet le interesa más. Te retiras, ¿no? Arruina la ruina de Noni. Arruina las ruinas. De ti depende, Noni. Dale, Noni, dale. No, 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 no. Bien, bien, bien. Toma, jodido. Te da la oportunidad. Por sumar, Noni. Es verdad que te da la oportunidad, eh. Tengo, ¿cuánto tengo? Tengo 100. Escúchame, ¿cómo puedes tener tan poco dinero y tan pocas casas, tío? Ya. Esto, tú. Vaya timo, tú. He caído en la cárcel dos veces, he caído en Hacienda. Soy un desgraciado, tío. Eres Shakira, tío. Escribe el promedio. Madre mía. Madre de Dios. Ojo. A ver. Ah, bueno. Sorpresa, sorpresa. Paga algo, ya. Te toca. Hombre, no. Ojo, estación de Goya. Y cobra. Cobra y la compra. Ah, no, 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 no. No, no, paga, paga, paga. Pero acabo de ganar 200, Saxo. Tiene mucha pasta, eh. Pero paga, paga, paga. Olo. Oye, Focus, ¿me dejas dinero? Es una inversión. Una inversión. Es una inversión. ¿Puedes invertir en mí? Mira. Es una ruina, tú. Eres de las pocas personas Noni que no confiaría nunca en invertir. Es una ruina. Te diría, me caes muy bien, pero no voy a poner un puto duro. Me quedo con lo que te caigo muy bien. Vale, cobro 200 pavos y ya está. Ok. Ay. ¿Vamos? ¡Vamos! Seis. ¡Vamos! A pagar, creo, eh. Sí. ¿A quién? A Focus. Mira cómo esquiva. A Paul, a Paul. A Paul, a Paul. A Paul, Paul, Paul. Mira la inversión de Paul. ¿Cómo empieza ya? A hacer chup-chup. Habito Focus, si hubiera pillado eso, hubiera sido por 10. Ya, ya, ya. Poc-a-poc. 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 A pagar, creo, ¿no? No, no, no. Por poco hubiese sido bueno, eh. Pobre 200. Paga dinero, paga 200. A la cárcel. Esto pa' hacer parejas, tío. No, el algoritmo. Por lo que sea, ya tengo el doble dinero que Noni. Escúchame, has recuperado ya la inversión. Paul, especulador. Pobre Noni. Noni, te renta más que a darte la cárcel, eh. No, que no, que no. Que voy a remontar esto. Pero ¿cómo vas a remontar, Noni? Si no tienes dinero. Que tengo dinero, que sé lo que me hago. Vale, vale, vale. Confiamos, confiamos. Me abro. Rapa. 14, pa' 11, ¿no? Noni, paga por todos lados, Noni. Eres el paga-fanta, tío. Tendría que salir aquí un botón de perdonar dinero o algo. Sí. El paga-anestis. Qué suerte tiene imantado, por Dios. Y otra vez aquí la verde. No, no. ¡Está libre! ¡No! ¡Toma! ¡Viene la familia! No me lo puedo creer. ¿Esto es real? ¡Mira la puesta! ¡Cómpralo, compra cosa, compra cosa! ¡Qué suerte tiene! ¡Mira lo que he comprado ahora! ¡Qué suerte tiene! ¡Mira! Y la gente diciendo que era tonto, eh, por comprar. Ahora que nos jugamos el pellejo. Sí, ahora ya verás con qué dinero vas a meter casa, con el de mis huevos. Tengo dos… Mira, tengo la roja y la rosa. Os interesa. Sí, claro. Me interesa. Eh… Pero ¿cómo te interesa el Focus? Te falta otra roja. Por ahora, fin de turno. No le construyo nada porque tengo miedo. Eh… Hombre, porque una casa cuesta 200. Miedo de la roja. Con las verdes no vas a ganar, ya te lo digo yo. Vaya, timo. ¿Inventado, me vende la roja? Eh… Depende. Pero te va a meter un palo Focus que vas a flipar, eh. No, no, yo negocio, eh. Bien, Focus. ¿Negocias bien? Sí. Es un ratón. No, no negocia bien, es un ratón. Es una rata. ¿Cuánto vale la casilla como tal? Eso, dale al botón negociar y lo verás. Negocia. Alt. Ahí va. Seleccionas a… Ojo, primero negocios. Al perro. No le de la partida, Focus, espérate. ¿Qué quieres ofrecer? A ver. ¿Qué quieres ofrecer? Ya sabes la partida ya, eh. Vamos a ver. No, no, no. Tranquilo, sí. Mira, Focus, te voy a decir una cosa de mientras que estás negociando, ¿vale? Vale 220. Mira, ahora mismo eres una puta mierda, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tienes colores y necesitas esta casa a muerte, ¿no? Yo te pido que si cuesta 220, me des 350. Es lo que te pido. Pero eso es un… Eso es muy… Te la compro. Coño. ¿Qué dices? Sí, mandado. Eres demasiado bueno, ¿no? En verdad, sí, 440, el doble. No, no, no. Me ha dicho 350. Vale, 400 y ya está. Si no, nada, ¿eh? ¿Cómo se pone aquí con números en vez de tener que arrastrar…? Pero deja pulsado. Manténlo, manténlo. Manténlo, manténlo. Deja pulsado. Manténlo. Mantén la flechita de la derecha. Mantén la flechita de la derecha. No, nos pegamos aquí un año, tú. Pero ¿Hokun no tiene flecha, tío? No, no va. ¿Qué cojones? Pues nada, hasta mañana, tú. Madre mía. 400, ¿eh? A ver, Kogo, eh… Deja pulsada la flecha. Te pongo trato y… Prueba con el ratón, ¿sabes? Apuntar como si fuera click. Y dejar pulsado. ¡Mire, mire, mire! ¿Ahora sí? ¿Pero qué hacer? ¡Pero qué hacer! Hace una cosa, hace una cosa. Ponme 400, tú. Da la contraoferta, eso. Exacto. Que no podía… ¿Me repites ese numerín, Fokus? ¿Cuál? Un 33, tú. ¿Cómo? ¿De verdad que le vas a dar 400? Fokus le da 400 a cambio de la ropa. ¿Y la otra? ¿Pero quién tiene…? Ah, y la otra la tengo yo. Bueno, Fokus. Le da la partida, Fokus. A ver, escucha, escucha. Auron, ¿tú quieres la naranja? Pasa que el problema es que la otra naranja la tiene un terrorista, que es Paul. Es que va a ser terrible. Oiga, respéteme. No, yo respeto, perdón. ¿Alguien me quiere comprar una estación? Ahora hay que defender. Te doy… Mira, te compro. No, no, no. Espérate una ronda, se va a arruinar y la sacamos gratis. También, de verdad. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad, ¿eh? Es que vaya enfermo. ¡Joder, que no voy tan rápido! Por rápido, tú. 15 oretes. Nada, partida ya F, ¿eh? A ver, estoy pensando. Es que la tiene imantada, en verdad. Hombre, Paul, te puedo dar una rosa. Ve a la cárcel. Después de llamarme terrorista, ¿qué es el terrorista? Ahora, seguro que el algoritmo me cogerá y me reventará dinero por todos lados. Lo sabéis. ¿Qué algoritmo? ¿Qué te piensas que es esto? ¿Twitter? Que siga, hazme casa, hazme casa. Ya verás. ¿Cómo voy a empezar a perder dinero por todos lados? Es de Focus, creo. Es de Focus. No está libre, ¿no? Cuando me toque, negociaré con Paul. ¡Es mío! 50 dólares. No, no. Va a recuperar, Noni. Esto es lo que le costará invitarme a comer. Ahí viene el comeback. Ahí viene el comeback. ¡Vale, ahí voy! ¡La remontada! Apagar. Estás muy mal, Noni. Te lo digo en serio. La última roja. A ver de quién es el payaso. Me cago en la hostia. Es que siempre al medio. ¡Hostia! Si te sale mejor ir a la cárcel, Noni. Sé que se está mejor ahí. Quédate. Noni Caleguero. Noni Caleguero. A ver. Bueno. Y a vos. Y a vos. ¿Veis? ¿Ves? Ocule ha arreglado la partida. Que no ha arreglado nada. Con una casa ya son 130, eh. Cuidao. Buena suerte. Ya toca los huevos, eh. ¿Tenéis caca? Ahora mismo no. Está libre, ¿no? La estación. No, no, no. De Fogun también. Mira, Fogun. Te pago un poquillo. De la venta. Muy bien, muy bien. A ver. ¡A por ellos, Fogun! A ver, ¿a dónde voy? Ese no lo veo, eh. Ese no lo veo, eh. A pagar, ¿no? Efectivamente. Sí. ¿A quién? Al Pol. Sí, porque creo que ya está todo… Vendido, sí. Gracias. Tú, Noni, no puedes desanimarte, pero estás mal, eh. Gracias, Auron. Pero se refiere a la vida real, no en el juego. Madre mía. ¿Y qué? En el parking. Ah, no. No, no, no. Con los amigos hay que ser sinceros. Está la cosa mal, Noni. Gracias, Auron. De nada. A ver, primero tiro. Y luego abriré negocio con terroristas. Vale. Abriré diálogo, perdón. Diálogo. Ah, vale. Diálogo. Diálogo. Pero sigues siendo con terroristas, desgraciado. Ojo, cuidado, eh. ¿Pagas? A pagar. Bueno, 50 pavos. Madre mía, pero… Full regalos. Vale, a ver. Negocio con el Titanic. Ahí está. Usted tiene esto, que a mí me interesa, ¿ok? Y yo… ¿Cómo vuelvo a la mía ahora? Ahí. Vale. Y usted desea también esto, ¿no? Por ejemplo. Vale. Podría ser una opción. Podría ser una opción. La mía vale 160. La tuya es más cara. Con lo cual… ¿Lo ves? Solo hay que dejar la flecha pulsada. ¿Qué le parece? En total… 150 de dinero. Que ya sumaría… A ver. Paul, antes de aceptar te voy a decir una cosa, ¿vale, Paul? Te voy a decir una cosa, Paul. Inventado, te nombro mi asesor fiscal desde ya. Vale, mira. Yo tengo la rosa, ¿vale? Es decir, para que tú tengas el juego de color, te lo tendría que vender yo. Y yo te digo que ese trato es una mierda. Y si lo aceptas, no te venderé jamás, nunca, la rosa. Pero entonces, ¿tú qué quieres? ¿Ganar la partida sobornando a los demás? Tienes que decir que pongo 450. Y yo entonces te vendo la mía. Auron, tengo una noticia para ti. Mi asesor fiscal me pide que te pide 500. A ver. Yo puedo subir… 100 más. Es decir, ya lo sé, ya lo sé, Noni, ya lo sé. Puedo subir hasta aquí. ¿Trato? 4,50, ¿eh? Mira, mira, es más del doble. Es más del doble. 4,50, Paul. Qué locura tú. Haber imantado. A mí el cash flow no me va mal. Es más del doble. Bueno, entonces no te venderé nunca la rosa. Bueno, pues ya veremos. Igual luego estás muerto de hambre, imantado. La vida da muchas vueltas. Por 40 dólares, por 40 más. A ver. ¿Y si ponemos un poquito más de dinero? La voy a rechazar. Y no habrá partida. Vale, vale. ¿En cuánto lo habías dejado? ¿2,50? 2,50 aquí. Eso es. Vale, 2,50 y la marrón. Es más del doble. Y la marrón. Y la marrón. No, esto es la estafada del año 4. Hay que llamar a Ibai que lo haga ya. O sea, hay que llamar a Ibai que haga este evento, tío. La estafada del año 4, tío. El robo del año 4. Bueno, la marrón tampoco vale mucho, eh. La marrón. A Auron le da la rosa marrón. Claro, y yo luego tengo que negociar con Focus. Tienes suficiente. Ultra regala. Ultra regala, de hecho. Ultra regala. Claro. ¡No, prechaza! ¡Hala, hala, hala! No puedo negociar con terroristas, lo ha dicho algo. Bueno, seguida así, ganará imantado, el tonto. Que van a ir el puto imantado, ya verás. Es lo peor. Que no, que no, que falta un montón, chiquillo. Pero si no hay más nada que comprar, no puede avanzar la partida. Pero tengo poca paz, tengo 200. Ahora hablaré con mi amigo Focus. A ver. No hay ninguna casa no montada. No, sí, dos casas nada más. Dos casas. Ah, es verdad. Dos casas. Pero nadie cae en mi verde, chavales. Hombre, espérate, todavía no he llegado. La vamos a esquivar todo el rato. A hacerme felices, ¿no? Vale, por favor, no caigas. No ni qué tarugas. Lo de Noni es. Noni, tío. Noni, al seis. Al seis. Al seis. Como caigas en el lloro. Es verdad, falta un amarrón por comprar. ¡No! En medio, en medio, en medio, en medio, en medio. ¡No, paga, paga, paga! ¡No, paga! ¡No me lo creo! Es que no me da eso, tío. La ruina. La ruina. Me pasa todo a mí. Todo a mí me pasa. La ruina. Pobre Noni, tío. Pobre Noni. Esos 130 que voy a hacer, me voy a limpiar el culo con ello. Noni. Noni con 12 dólares y tres casas, tío. Le he cumplido a Noni el gameplay, eh. Hostia. Está jodido. ¿Este con los dobles qué es, tío? ¿Qué cojones, tío? Que alguien lo explique, por favor. Apagar. Apagar. Todos sabemos que Noni no es muy bueno gestionando. Ya. Ya, bueno, eso dice. Ni series ni patrimonio. Espérate, espérate. Lo sé. Hostia. Hostia, man. También es bollar, eh. Las segundas son 450. Es que ya. No, no, las segundas no las pongas, eh. Esa casa la has pagado tú, Noni, que lo sepas. Sí. Vamos. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Pero esto de los dobles, ¿qué es? Se va a la cárcel. ¿Le ha mandado maduras o no? Yo estoy bien, en la cárcel. Ojo. Apagar, vale. Venga, otro doble y a la cárcel. Pero es que le va bien estar en la cárcel. ¿Le va bien? No, no lo puedo creer. No, pa' cobrar, pa' cobrar de nuevo otra vez 200. Pa' cobrar si son buenos, eh. Tío, me vais a arruinar, eh. Te deís todas las cosas a pillar, eh. Mira, habló, habló. Bueno, está pa' hablar él. 10-11. Nah, este tenemos 2. 4 estaciones. Nah, la puede comprar, tío. Está libre. No, no, está libre. No me jodas. ¿Qué se hace con otra, tío? Sí. Hostia, Focus se pone duro, eh. Me hago con otra. Y ya son 50. Bueno, bueno. Focus va a tope, eh. Qué hora. Focus, yo tengo una estación, por si quieres. Ojo, esa es buena. Ya serían 100, eh. Sí. ¿O puedes negociar conmigo? Bueno, ahora cuando yo… Cuando quieras, cuando quieras. Apagar, creo, eh. No tengo prisa. No, no. Salvada, salvada, salvada. Salvada del año, tío. En medio, tío. En medio, tío. En medio. Pero mira, apaga la fimosis otra vez. Médico y fimosis. La vuelta a crecer. El frenillo corto, ¿no? A ver, tiro. Voy a apagar imantado. Voy a apagar imantado, ¿sabes? No lo quiero ni ver. ¿Qué he sacado? Creo que pago, eh. Te falta una vuelta, tranquilo. Ah, no, ¿verdad? Si no solo… ¿Dónde estoy? Es tuya, es tuya. Ah, coño. Te falta la vuelta. Vale, ok. A ver. Negociar. Con el barco no, que es un cabrón. Con el zapato. Oiga, respeteme. A ver, zapato. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Mira, me interesa… Esto. ¿Vale? Y a ti te interesa muchísimo esto. Una roja. Eso es. Pero claro, esto a ti te permitiría hacer parejas. Claro. Claro. Pero, pero… Aquí hay que rascar. No, no, aquí hay que rascar. Yo aquí te tengo que meter la rascada del año. Y consiste en lo siguiente, Focus. Focus, tienes la sartén por el mango, te lo digo, eh. Tiene mucho dinero. No, pero es que no te voy a dar un puto duro, Focus. No, 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 él me tiene que pagar a mí. Escúchame. Que yo le voy a permitir hacer parejas. Focus, tiene mucho dinero. Y le interesa mucho. Se está haciendo… Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Pero, imantado, no te metas en cosas que no son tuyas, cabeza polla. ¿Por qué no me deja meter? Ay. Yo creo que este es un trato justo. Vaya rascada. Si ofreces dinero, 200, te lo acepto. Pues no está nada mal. Venga. ¿Cuánto ha dicho? Cuando aceptan tan rápido, Focus, es que te están tomando el pelo, que lo aceptas. Sí, claro. Focus, eres tonto, eh. Es de primero de negociaciones. Focus, eres tonto, eh. Va de 300, venga, va. No, no, no. Así lo dejo. ¿Trato? ¿Preguntó el jugador? ¿No es que pierde, Focus? ¿No es que pierde? Pero no pierde, porque le permito… Vamos a ver, él ahora puede poner casas. Yo no puedo. Yo no puedo. Focus, avanza la partida. Que pierde dinero. Focus, escuche un momento. Mira el valor total. El suyo es cuatro juguetes. ¿Pero qué tiene que ver el valor total? Si a él le permito edificar. A cuatro jugadores de diferencia, simplemente. Pídele más dinero. Vale, ok. Rechaza. Rechaza. No aceptaré. No aceptaré. Deja que avance la partida. 40. Mira, mira. Voy a ser generoso. Te lo dejo así. A ver, si es así. Inténtalo. A ver qué respondo. Ahí está. Envíame la carta. Ahí está. Como tú veas. Vaya robot. Ay, de verdad. Ay, ay. Está robado. Qué robada, tío. Sí, pero ahora tiene colores. Y yo no tengo colores. Ahora tengo pasta. Paul, no le des la naranja. Aguanta, Paul. Bueno, yo soy un hombre débil, eh. No, no. Soy un hombre débil. Yo soy un poco fácil de las tentaciones. Partida terminada. Abro, dale a lente. Ah, perdón, perdón, perdón. A mí me ofrece un secreto ibérico e igual le doy, eh. Un tiramisú. Un tiramisú. Ah, tío, es mía. Esta partida se está poniendo intensa. La veo sobre todo para Noni. Noni, ¿tú cómo te encuentras, tío? Pues yo tengo fe. Se puede remontar esto. Sí, ya lo veo claramente remontable. Una pregunta, Noni. Si caes en bancarrota, expectea el juego o te piras. Hace otra cosa. Pues buena pregunta. Me lo estoy pensando. ¡Hostia! ¡Hostia, Paul! Estás jodido. Negocia, negocia. No, no. Aún aguanta, aún aguanta. Aún aguanta, aguanta. A ver, Noni. Aún un dos. Un dos. No creo, ¿no? No, no, me lo voy a sacar. No creo. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡La primera vez que cobro! ¡En toda la partida! ¡Bien! Increíble. Es pieza para la remontada. La remontada del siglo IV. Siempre confía en Noni. Se viene el comeback. Tu turno. Ok, imantado tiene pasta. Y casa. Podría poner otra casa más. Joder, esto me está jodiendo, eh. Y son 50, eh. Ya pica. Ya pica, eh. Hostia, una casa. Oye, y con mi estación Auron picaría más. Es que pone... Eso es verdad, Noni. Son 200 millones menos, eh. ¿Cuánto pides? Uf. Esto me duele, eh. Si lo pongo aquí, eh. 400. Vete a la mierda. Ala, 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 ala. Ya aguanta un poquito sin poner. Cuando ponga imantado, ya podéis correr. Noni. Ay, ay, ay. Mirad esto. Mirad esto. Observen. Ay, ay, de verdad. Ay, ay, ay. Vale. Dios. Esto es lo que habéis creado. Un monstruo. Ahí está. Has sido tú una encima. Se la ha regalado. Se le ha regalado una encima a esto. Venga. Es que yo quiero ver arruinado a imantado. Mi objetivo no es ganar. Es arruinar a ese cerdo. A la suerte, tú. ¿Sabes qué pasa? Que tienes mucha envidia, tío. Relájate un poco, ¿vale? Una 40-90. Ojo. Bueno. Y va a mía, ¿no? Joder. Bueno, focus. Sí, sí. Pago bien. No te preocupes. Oye, Paul, quiero tu rosa. ¿Negociamos? ¿Me has visto cara de ese tiktoker o qué? Thank you for the rose. Thank you. Oh my god, the rose. Thank you. Thank you for the rose. Thank you for the rose. Doble uno. ¿Está libre? No, vale. No, es mía, mía. Apaga, apaga. Mi sucesora tiktoker del año ha sido DJ Mario, eh. ¿DJ Mario tiktoker del año? Sí. El mismo premio que me dieron a mí le han dado este level. Ah, no lo sabía. Bueno, es un orgullo, ¿no? Un orgullo, hombre. Joder. No, ni tienes un año para ponerte las pilas. Me queda lejos eso, eh. Vale, creo que esquivo imantado, ¿no? ¿Lo esquivo? Sí, sí, te lo salvaste. ¡Oh, no! Ah, uy. Casi, eh. Vale, a ver. Eh, mamón. A ver, Paul. Dime. Ojo. Negociación del año. Tú supongo que quieres. Pasta, ¿qué coño quieres? A ver, dinero no me iría mal, también te digo. Ya, pero de dinero, a ver, hablemos con el Titanic, educadamente. Vamos a ver. Yo te puedo dar, para que progreses en la partida, dos estaciones. Cuidado. Ala, 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 ala. No es nada, no está nada mal. Ala, ala, ala. Yo lo que quiero, evidentemente, es esto. Me quedé joder en la partida, creo yo. Para empezar, ya compara el valor, ¿vale? 400 y 200. Ya, pero vamos a hablar de otro tema. Cuenta. Que tú vas a poder hacer casas. Sí. Y si yo caigo en una de esas casas, me voy a arruinar. Hacer un evento canónico. Lo sé. Esto es correcto. Necesito que me des dinero suficiente como para que tú no puedas construir muchas casas. Vale. Entonces, ¿te quito las estaciones y prefieres dinero? No, no, prefiero las estaciones y dinero. Ya, para, pero el dinero ahora será menos. ¿Cuánto es? Bueno, no, haz una oferta. Es que no sé, te puedo dar… Siendo muy generoso… ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? Háblame tu patrimonio. Muy bien, gracias, inventado. Ahora, coméntame. 8,75, teniendo en cuenta… Vale, que se te va a tirar, eh. Eh… Te puedo dar… ¿Qué opinas de…? Siendo muy generoso y jugándome la puta partida… 200 pavos, que ya… Hola, 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 hola. Suena bien, suena bien. Que ya serían 6. Mira la oferta, eh. Es… Me está dando hasta repugnancia. No, no, no. Gracias, gracias. Mira qué oferta, tío. Rechaza la… Acepto y te regalo un nuevo trasto para que fíes estrés. Estoy siendo muy bueno. No, por… Vaya calentada, tú. Pero qué hago. Ya hay colores, eh. ¿Qué quieres que haga, Pereira, tío? La oferta era buena, la oferta era buena. Llegan las cartas, no. De momento, barato. De momento, de momento, tranquilo. Dios. Atrás. Son más caras que las mías, cabrón. Volvemos con las naranjas. Volvemos a la lucha. Bueno, mientras nos hacen 10, tío. Pero cara, ahora cae con un adimantado y pasan cosas. Nah, apagar, creo, ¿no? Apagar, ¿no? Había que… Apagar un poquito. Pero, a conocer, estás forrao, tío. Sí, sí, tiene bastante falta. Ya, pero no tengo nada. O sea, no puedo avanzar la partida. Y en la vida real también. Ojalá. Ahora, Paul, te interesa, a lo mejor, hablar con Noni, conseguir… Saca un dos. Esa estación serían ya 150, creo, eh, cada vez. Cuidado. Está libre, ¿no? En la que cae. Y Noni tiene otra. ¿No? Sí. Necesito esa, sí. Esta está libre. Y la tengo yo, Paul. La vuelta es que da la vida. Es la que quería yo antes, que no me has dado. Ay. Ay. Lo que puedo saber es con la última amarilla, tío. Uuuuuh. Mi día y mi día tiene un rato en la cárcel, a mí, eh. Sí, sí, sí. ¿Quieres aprender una carrera o algo? Yo creo que a todos me parece a mí. A mí no me iría mal, la verdad. Si golpeo, Noni me mandan a la cárcel. Yo creo que sí, eh. No sé yo, eh. Bien. No, mal. Bien, no, mal. ¿Dónde va? ¿De quién es? Pues de alguien. ¿De quién? ¡Narices! ¡Ah, mira, es mío! 8 euros, 8 euros. Nah, terrible. Nah, esta partida… Buah. ¿Te imaginas que gana Noni? No, sería increíble, eh. Sería increíble. Yo me retiro en algo. Otro doble, tío. Me cago en la leche. Pero tú has hackeado el juego, tío. Es la de… Dios, me van pagando mierda, tío. Y mantado tiene… ¿Lo ves? Ya son 50, Paul. Qué buen trato has hecho. No está mal, no está mal. Suerte. Uf, menos mal, tío. A ver, imantado. Te puedo vender una Celeste, si te interesa. Ay, imantado no, perdona, Xocer. No, de momento no. Esa no pican tampoco. Ya. Bueno, pero cuidado, eh. Con casas pican, eh. Uf, hay que ver, hay que ver. A ver. Ya empiezan a tocar los huevos. Madre mía, tío. Ya. Son 3,90, eh. 3,90. 3,90, tú. Es una tarjeta gráfica. 3,90, chaval. Me la puedo quedarme con 2,44, tío. 3,90, muy buena gráfica. ¿Qué queda libre? ¿Qué es? ¿Amarilla? Una amarilla, ¿no? Una amarilla nada más, sí. Es amarilla libre. Sí. Y una Celeste también, eh. Quedan dos. Tiene mucho dinero, eh. Pero no tengo casas. No tengo casas. Tira los datos. Tira los datos. A mí el azul, esa Celeste, me iría bien. Nadie te ha preguntado. Todo el palazo, eh. Todo el palazo que le ha mentido. Tú, de gratis. Toma, Paul. Dos dólares. Dos euros. Vaya ruina. Vale, mía. La mierda de la barba. Ay, ¿qué he hecho? Ahí. Hostia, hay 800 euros en el parking, eh. ¡Hola! Hay 800 en el parking. Quien caiga ahí, gana. Quiero caer. ¡Ay! Ah, vale. Pensaba que había caído. Que caiga yo, que caiga yo. No, vas a caer seguro. Tienes mucha suerte. Bueno. Hostia. Una flor del culo tienes. Atrás. Abron, pues. Hostia. Abron, eso está doliendo, eh. Relájate un poco la Z, ¿vale? Eso es muy barato. Cálmate. Tetitas de fresa, relájate. ¿Cómo que tetitas de fresa? ¿Cómo? Madre. Apagar, creo, eh. Inventador, se cree que están cindos. Vamos, 200 euros más, vamos. Pero, Axozer, ¿para qué quieres tanto dinero? Eres como yo en la vida, tío. ¿Para qué lo quieres? Lo acumulo. Todo el dinero, el cabro. Axozer, te compro una estación. Te compro la estación y la azul. Ahora, sácale un montón de patas, ¿sabes? Que tiene un montón. ¿Por cuánto? Pero, cuidado con darle dinero. ¿Quién es este? Ah, vale. Este es Noni. Dale lo que quieras, es medio tonto. ¿Cómo que dos? Pero, oye. Te compras dos, no está mal. Sí, ¿por cuánto, hombre? Yo te lo podía dar. Bueno, espérate. Pensaba que era imantado. Digo, no le de dinero imantado. Ah, Noni, dale. No, 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 no. Azul y estación hemos hecho. No, pero la amarilla mejor, ¿no? No, no, sí. Eso tendría que dar muchísimo. Noni, te están engañando, ¿eh? No te dejes. Vale, vale, vale. No te dejes. Por ser pobre no eres menos, Noni. Noni, eres la putita en el Monopoly, tío. Madre mía. Lo que vas a invitar a algo por seguir dinero, Noni. Ojo, ojo, ojo. Hostia, no has visto tanto dinero en tu vida, Noni, mira. ¡Mira, mira, mira, mira! Hostia, Noni. No, eso no está bien. Te estoy hablando de la partida. No, no, pero el valor es menos. Fíjate, el valor es menos, Noni. Mínimo mil, Noni. Te estoy hablando de la partida, Noni, te estoy hablando de la partida. Tienes que subir a 600. No, 600 es una mierda. Claro, tienes que superar el valor, Axof. 600 es una mierda. 150, yo lo mismo. Vale, puedo otra vez, será. Te dio oportunidades para que triunfese la vida, Noni. Tú me las rechazas todas. Todas me las rechazas. Noni no me ha triunfar nunca, eso lo sabemos ya. Pero es que estaba por debajo del precio, tío. No, ya, por eso. Pero tenía dinero para poder hacer cosas. Pero es no el suficiente. Pol, ¿y tu estrategia cuál es? La mía es esperar de que os arruinéis. Y luego ya hablaremos. Esa es buena, la verdad. Vale, no caer en las de Auronplay, por favor. Mierda. No, no caes. ¿Has caído? No, que va, que va. ¡Hostia! Gracias. Ven, Noni, ves. Ves, tendría dinero ahora mismo, pero no. Noni. ¿Estás bien, Noni? Noni, júgatela con 4 millones. Noni, creo que te puedes servir. Las putas naranjas, de verdad. Axozer, acepto 500. Vale, pero ahora pon la amarilla. No. Cara, ahora se ha puesto duro. Deja que caiga la malca rota. Tengo 4 euros, Axozer, piedad. Piedad. Me espera que despela y me sale barato, ya verás. O sea, yo no me voy a comprar algo bonito, ¿verdad, Noni? ¿Y qué voy a hacer que no te voy a comprar con esto? Negocia con Axozer. Puedes hacerlo tú también, Noni, dale. Voy a mear. Ahora quiero la amarilla, eh. Quiero la amarilla ahora. No, te la voy a dar. ¿Pero por qué no me da la amarilla? Si no tienes dinero para comprar otra. Ala, ala, amarilla. ¿La amarilla? ¿Es lo que es que hay walker o qué? Por 600. 600 y... Nah, 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 nah. A ver, esa sí es rentable. ¿Cuánto me das por la amarilla? Es que falta otra amarilla y seguro me la compra a alguien random, ya verás. Ah, me ha tocado a ti la suerte, igual que he tenido yo la suerte de las verdes. La estafada del año, tú, ahí va. Te doy 400, venga, va. La mega tangada. 500. 400. Vale, 500. Y que juegue, Noni, tío. No, no, 500 solo a la amarilla. No, y la estación. 500. No, 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 no. Y la estación. 4. Nah. 450. 4. 450. 4,25. 4,40. 4,30. Venga, va. No, 4,40. 4,30, no más. No subo de ahí. No acepto. Vale. Hostia, con orgullo, eh. Me gusta, Noni. Ahí viene con esos 4 millones, ¿sabes? Me gustas, Noni, me gustas. A ver esos 4 millones. No, porque ahora voy a caer en parking. Tienes cojones, eh. Me gusta. Gracias. Y muy bonitos. Seguro que tenías otros planes para esa primera. Toma, pa' Paul. Que me cae de puta madre. A ver, gracias. Pa' dos cerveza. AuronPlay no habla. ¿Ha ido a orinar? Ha ido a orinarlo, de hecho. Ah, no lo había escuchado. Claro, no tiendes. No tiendes. Apagar, apagar. No, la amarilla. Había visto, sabía que no tenía suerte. Si es que lo sabía. A la, Fok, compra y sácale todo. Te quedas pobre, eh. Subasta, Subasta. Subasta, ha puesto 4. Hostia, ya ni me de esa puta. Ha quitado. Ha quitado el Teufuna. A mí, ¿cómo va a estar a mí, tío? Tienes dos. Dale, Foku. Voy, voy, voy. A la, este me ando. Ah, mira, ha vuelto, ha vuelto. He vuelto justo. Va a meter 10 pavos. ¿Qué es? La amarilla. Hostia, esto le interesa. Hay que meterle la estafada del año a Xocer, ¿no? No, no, no pegueis palo, que pego yo palo. Sí, sí. Pegadle un palo gordo. Pegadle un palo gordo. Pegadle un palo gordo. Pegadle un palo. Pegadle un palo. Ya, pero es que ¿y si me lo pega él a mí? Claro, te pego yo el palo. Me puede pegar el palo, tío. Y yo soy muy sensible. Pero que le salga caro, por lo menos. Que le salga caro. Mira, Xocer, ¿te parece bien si igualamos el precio? Me parece bien. Vale, entonces... No, 100 ya sería. Meto 10. Pero juega con ventaja, tío. Porque tiene un tiro más luego. No, 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 no. Es gilipollas. Focus. Hace mi culpa, retírate. Focus, súbele, súbele. Focus, retírate o te pegas el palo, ¿eh? No, no, es que yo me caigo de... Vale, me retiro y te la dejamos así, ¿vale? Eso es, me parece bien. Está un poco por encima, pero me parece justo. Bueno, pero está bien, está bien, es justo. Vale, tiene un tiro. Está bien. Está bien, está bien. Aquí hemos sido buenos, ¿eh? Vale, Noni. Ahora es tu momento, Noni, de brillar. Eres la estrella de la noche. Ahora está bastante bien. Eso sí, Noni, solo te voy a decir una cosa. Si lo dejas con mucha pasta, perdemos todos. Ya está. Noni está meando. En los momentos importantes de la vida, Noni. Dale, Focus. Dale a lente, Focus. He dejado de escuchar el juego. Vale. Comienza tu turno. Comienza tu turno. Tío, que nadie caiga en la verde me está jodiendo el día, tío. La vida. Ojo doble, voy para allá, eh. Voy para las verdes, yo te salvo. Noni, ¿qué pasa? Te doy 450 palos. Dame dinero. ¡No, hijo de la gran! No, es poco, es poco, ¿no? Hostia, 150 palos, tío. Oye, el que caiga en el parking, ¿cuánto hay? Hay casi mil. Ah, pues voy para allá. Espérate, que ya me hubies of. Espérate. No. Ahora doble. Si caes a hacer, ha ganado, eh. En plan, en el parking. Yo creo que si alguien cae en el parking, ha ganado. Sí, 100%. Gracias. Vale, fin de turno. No me voy a jugar. De momento me quedo así. Humildad. Vale, Noni. ¡Axopper! Es tu momento de brillar, Noni. Te va a salir caro. No veas. Claro. Hombre, ahora, gracias a él, va a tener el color completo. Claro. A ver, si antes era 450, ahora son 750. Noni, 700. Noni, gracias a ti, va a tener el juego completo. Si lo dejas con metálico, va a poner casas en todas las amarillas y nos jode a todos. Y te va a arruinar a ti el primero. No te voy a arruinar a ti, Noni, yo te perdón la deuda. No. Si me la vendes por 450. Noni, es cierto que eres un pobre diablo ahora mismo, pero eres el salvador de esta partida. Tiene 4 millones. No tiene dinero. Sácale toda la pasta posible. Está jodido. Va a caer en bancarrota. Noni, es momento de remontar, Noni. ¡Axopper! Solo hay una oferta aquí. Esta es la única oferta. Y la estación. ¡Puma! No. Espero a que te arruines, eh. Espero a que te arruines. Espero a que te arruines. Te dejamos dinero entre todos, Noni. ¿A que sí, mantado? Yo te doy dinero. Yo te doy 100 pavos, coño. ¿Seguro? Sí, sí, sí. No se va a dar. No se ríen de ti, Noni. No se ríen de ti. Porque si no, gana. Ya verás. No se ríen de ti. Noni, si caes en unas mías, te perdono. Te acaban de manipular dos personas que tienen casas. Hazme algo, dame una oferta digna, Xoci, cuando me toque negociamos. Te acaban de manipular dos personas que tienen casas. No se ríen de la oferta digna, eh. ¿Eres consciente de eso, Noni? Mira, mira, mira. Noni, ¿ves esa persona que te ha manipulado? Casita. Pero este dinero lo voy a compartir contigo, Noni. Me ha dolido, eh. ¡Axel! Me ha dolido. 600 y la estación. 450, no subo. 600 y la estación. No, 450, no subo. Xocer. Es que tiene mucho dinero, Xocer. Si edifican las amarillas, estamos muertos. Venga, Noni, que a lo mejor caes en el parking. Que no caes en el parking, Noni. No, no, es verdad. Voy a caer en el parking. Un 4 y caigo en el parking. Va. ¡Uy! A pagar, creo, eh. ¡No! Hostia, no tengo, tío. Mierda. Vale, a ver. A ver. ¿Ves? Ven, Noni. Negocia, negocia. Te lo pago yo, Noni. Te lo pago yo. Bien, ese es mi auro. Negocia. A ver. Negocia. Eso, dale al dado. Puedo hipotecar. ¿Qué me importa? Que yo te lo doy. Entre colegas nos ayudamos. Pídeme 100 pavos, coño. No, aún no te voy a pedir dinero. No lo necesito. Vale, estoy muy orgulloso. Lo que tengo que hacer es ir al mapa y hipotecarme. No, pero... ¿Qué tengo? ¿Qué, qué? ¿Cuál es mi color? 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 Vale. Mi color es el color rosa. Pues esta la hipoteco. Control. Control. Sé lo que me hago. Sé lo que me hago. Vale. Estoy muy orgulloso. Lo quiero que me deshidro. Pero cuánto orgullo, tío. Cierra el mapa, que se buguea la partida. ¿En serio? ¿Aún puedo pagar? Sí, ya puedo pagar. Bien. Sigo, sigo con vida. Sigo soñando. Pero pobre, pero pobre. Pero a qué precio, Noni. A qué precio. Tengo que volver a tirar. Qué doloroso. Por favor. Mira, mira, mira. Imantado no te va a perdonar, eh. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. No, 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 no. No, 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 no. Apagar. No, no. Ven, Noni. Ven, Noni. Ven, Noni. Ven. Ves, Noni. Ves, Noni. Ven, Noni. Adiós. Ven, Noni. No, espera. Hostia, que me está pasando todo. A ver, espera. Noni, te lo pago yo. Te lo pago yo. 4,50. Te lo doy. Joder, haré un buen momento. Es buen momento de negociar con el conejo. Amarilla, nada más, a cambiar de amarilla. Sácale más, si no, no tiene sentido. 4,50, a cambiar de amarilla. Con 4,50 no sobrevives. Que te está manipulando alguien que tiene un hotel. No sobrevives. Me va a ganar 400 pavos. Te sobra 100 y algo, no sobrevives. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Pero échale 500, vea, va. Eres buena gente, hombre. 4,75. Hostia, tío, parece salir de las zapatillas, el TikToker, tío. Tienes 1.200. 4,90. Tengo que hacer hoteles. Va, 4,90, me parece bien. Es un regalo, eso. Vale. Madre mía. 4,93. Trato. Venga, vale. ¡Bien! ¡Sigo luchando! Sigo soñando. Pero es que precio, Noni. El imantado va a hacer literalmente un hotel. Se la va a pelar. Míralo. Mira, 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 mira. Rakatum. Es tu agonía, Noni. Siendo millonetis. Si me está cayendo todo a mí, me está... No puedo más. Hágame un poco, imantado, un poquito. 200, va. No, 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 te va a do, te va a do. No, sí, sí. Se ha contido. No, lo de los dobles, ¿qué es eso, tío? De verdad. Tiene pactao algo, no tiene sentido. Cuidado. ¡Ah, me duele! Hijo, sí, Pedro Guisó. Tío, algo pactao. Ojo, Focus puede edificar más, eh. Tío, quiero entrar un poquito en… La cárcel. En la cárcel. Va a la cárcel, va a ir a la cárcel. No, no, va a la cárcel. La última amarilla. Ah, no. Ojalá ser taleguero. Bueno, vale. Hostia, duele, eh. 48, en verdad. Y no tiene nada todavía. Bueno, sobre todo para mí. Bueno, bueno, bueno. Hostia. Hostia. Así me quedo. Cuidado, para, 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 para. Sí, sí, para, para, para. Madre mía, de verdad. Madre mía, Focus, un 2. No, hombre, no. Oye, un 6. Oye, me voy, me voy de ahí, tú. Tú, ¿qué ves? Va a pagar 100. Bueno, pero pagas 100. Da igual, da igual. 100, 400. Impuesto de lujo, eh. Cuidao. Sí, sí, sí. A ver, primero tiro. Quien cae en el parking. Quien cae en el parking. Que locura, eh. Voy al parking, ¿vale? Llamo a Ubisoft. No, no, que voy al parking, de verdad, eh. Ojo, creo que sí, eh. Ha caído el parking. Que sí, que sí, que acabo de llamar a Ubisoft. Voy al parking. No, no. Ha caído el parking, tío. ¡Qué locura, cabrón! ¡El puto Ubisoft, tío! No, no, no. ¡Qué cojones! ¡Hala, chabón! ¡Hala, chabón! ¿He ido al baño a llamar a Ubisoft? Eh, que, que. No sé de qué os sorprendéis, es que lo digo. Ok. Bueno. ¡Hala, hemos Ubisoft, tío! Dios, cabrón. Se acaba de complicar muchísimo la partida, tío. No, no, no. Lo acaba de ganar. ¿Qué? ¿Qué le ha hecho? No se ha ido a mear, se ha ido a llamar a Ubisoft, tío. Pero esto es jugar sucio, es jugar con trucos, tío. Venga, suerte en la partida, amigos. Dios, caes y mil, hermano. Mil. No, caes y palmas, ya está. No tienes más. Es caer y palmar. Calmamos todo el mundo, eh. Y ya verás, voy a ser el primer en entrenarla. Ya verás, mira el hotel. ¡Uy! ¡Qué suerte! ¡No, doble, no! ¡No! Espérate, eh. Qué miedo, hermano. Vale, tendría que sacar un tres, un cinco o un seis, si no he calculado mal. Por favor, un seis. Tres, cinco o seis. ¿Tienes miedo? Seis, seis, seis. Tengo el culo cerrado. Vale, vale, vale. Cáese, la mía, creo. Bueno, no pasa nada. Es la marruga esa que es mierda. Bueno. Bueno, bueno. Bueno. Y espérate, que tiene pasta para poner más, eh. Dios, Auron, hermano. Uf, uf. Hala, 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 hala. No me recupero, eh, yo. No me recupero. Madre mía, chaval. No me recupero. Si yo era mi erario. Quiero cárcel, eh. Quiero cárcel, la verdad. ¿Pol? ¿Pol? Se ha quedado estupefacto. Está subiendo un TikTok ahora mismo. No, no, estaba sacudiendo un muñeco en distrés. Ah, vale, vale. Ah, bueno. Yo era mi erario para lo que he quedado. No. Bueno, está bien. Bueno, ojo, Focus va pellizcando, eh. Sí, sí, sí. No creo que saque un dos. Claro. Uy, uy. No, pero un ocho. Voy a caer yo. Vea, facturamos, facturamos. Ojalá y me han caído caer a todos. Voy a caer yo, tío. No sé por qué me lo huelo, hermano. Sigo vivo, sigo soñando. Uy, 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 uy. Mira en el horizonte lo que hay. Mira, mira, mira ya. Hay algo rojo ¿Qué será? 6, 8, 9 y se acabó mi partida A todo per culo No, pero va a la... ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué salvada! ¡La salvada del año 4, tío! ¡No he visto algo así nunca! ¡Qué salvada, tú! ¡Ahí va! De emoción, perdón Chabres, tengo caca, ¿eh? Con los hoteles, tengo caca Te queda una vuelta entera todavía Ya, pero tengo caca igual Así primeras de estación Pa que pienses en tus cosas A veces hay que pagar por las cosas Madre mía, tengo miedo A veces hay que pagar por las cosas Madre mía Uy, cuidado, cuidado Va muy rápido, eh, Focus, frena No, hombre, no Frena, Focus Cuidao que Focus va para allá Foku, ¿tienes miedo? Sí ¿Tienes caca de la vaca? Mira el miedo que tiene Mira el miedo que tiene No, no, no No le tiene miedo, ¿eh? Yo hubiera... Yo hubiera... Yo hubiera... Esperar la siguiente, la verdad La siguiente duda Igual Sí, sí, sí Porque te va a pegar una rascada ahí Foku, creo que la jugó a mal, ¿eh? No, porque... Él espera que caigamos O sea, está totalmente... Tiene la certeza de que vamos a caer ¿Pone otra? No, no No, no, no Le faltan cojones Calentada, calentada, poderosa Madre mía Te toca Vale Momento complicado Una amarilla, por favor Aquí me toca pagar, ¿eh? Pero yo pago, yo pago, yo pago ¿Tres o cuatro? Cuatro No puedo creer Que es la barata, creo Bueno ¿Cuánto es? Hombre, barata, barata Bueno, ojo, Focus Ojo 300 pavos, ¿eh? Cabrón Oye, cuidado que haga la Focus, ¿eh? No, es que puede hacerlo La función es la estrategia, ¿eh? No he ganado automáticamente No, no Bueno, voy a la cárcel, creo, ¿no? No, no, no La tuya Ah, vale, vale Me lo han mal Vale, vale, vale Buena, buena, ¿eh? Vale, vale, vale Dice que sí He pensado en gestionar mi cartera El tío este No me hablo de gestiones, por favor No me hablo de gestiones Hostia A pagar Adiós Ay, 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 Paul Ay, ay, ay Ay, por 10 pavos Me quedan 10 Dile que te los perdone A ver Eh Que alguien te deje 10 pavos Algún amigo o algo, Paul Es que no tengo amigos yo Yo te dejo, yo te dejo Pídeme, pídeme Yo te dejo 10 pavos, Paul A esta manga de desgraciados No les pido un favor Ni... Va a hipotecar Voy a hipotecar algo La marrón, la marrón, Paul La marrón, la marrón Sí, sí, sí La que quiero... La marrón debe costar hipotecarla Un euro, ¿no? Es una puta mierda Te dan dos pesetas Dos peniques No la veo Sigue, sigue Derecha Ahí Bueno, 30 pavos Está bien Esa mierda de cartas Para esa mierda Escape Ahí Gracias, Paul Hostia Y ahora imantado Se vuelve a recuperar Es que esto es... No, yo tengo caca No, yo nada Tony, paga, paga Ah, dobles Ah, dobles, ya verás No, no, hombre ¿Dobles? ¿Dobles? ¡Ey, ey, ey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, virgencita! ¡Ay, Dios! Joder, tío Un héroe pagaría, Noni Vete a tomar, por favor Pero tú eres un cagao Alguien con huevos pagaría Alguien con huevos Yo soy como un desayuno vegano Sin huevos Vale, toma, agua Cuatro millones Pero no me saquen más, ¿vale? No me saquen más Vale, vale Si caes, estás perdonao Cuidao, Focus, eh Madre mía Se empieza lo duro A tomar por culo A tomar por culo, creo No, no, creo que se salva, eh A la suerte ha caído ¡Ha caído suerte! ¡Ay, mira, te caí! En medio, en medio ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala suerte, tío! Como saco un dos, me parto la polla No me jodas, tío ¡No me jodas, tío! ¡Hala, hala, hala! Esto no se lo cree nadie Esto se celebra Y construye Se la pela Focus Ubisoft Vaya timo, tú ¿Otra vez, no? ¡No! Vale, bueno A pagar, creo, ¿no? Está complicado, Focus Puede ser un ganador Tranquilamente, eh Sí, cuidado, güey Y mantado también Es que está... ¿Y tú? Y yo, bueno Cabe la posibilidad, pero... ¡Puf! Coño, tiene mucha paz Y hotel, cabrón Tiene ahí dos hoteles Espérate, espérate Que se viene Claro, claro Es que ahora viene... Ahora viene cuando lo matan ¿Siete? Si está con siete F, eh ¡Hostia, bro! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¿Qué es? ¿Cuánto? Tres noventas Tres noventas Bueno, lo que es es imantado Imantado Pagamos, pagamos Pero ya necesito recaudar, eh Imantado tiene mucha pasta, tío Tiene que haber construido No, me falta construir, cabrón Tranquilo Me quiero ir Me voy, me voy, me voy ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Noooo! ¡Achoche! Tío, de verdad Un puto tres Ahora esto que trae la polla Hostia, imantado Tiene mucha suerte, tío Es que no se puede hacer Pues menos mal que no he construido Dame la gracia, ¿no, payaso? Dame la gracia Hostia, esta partida Puede ganar tranquilamente Imantado o Focus, eh Qué asco de vida O tú también, eh Depende Si meto el palazo del año Sí, pero es que depende Tiene que haber construido, tío Joder Yo ya no gano, en realidad Yo sé que lo que pueda Toma Me vio con 10 euros, tú 14 A lo que he quedado, tío Joder, con las verdes, tío El por culo que están dando Me va a tocar la casilla de Auron Y lo estoy viendo, también Bueno, pero es que tienes dinero Pa' pagarlo, incluso Sí, pero claro Madre mía, eso sí que es Hostia, Paul, de verdad Paga, tío, Paul Encantado Eso sí, se queda con 20 pavos Sí, sí, bueno, encantado Hostia, no puedas salir de la cárcel, Paul De no esquivotecar algo Es que no pasan, no pasan No pasan Doble, no Doble, no Saca un doble No, no, no ¡Míralo! ¡Casi! ¡Sigo! ¡Sigo! Al menos no seré el primer eliminado No, espérate El primero voy a ser yo al final Ay, apagar, creo, ¿no? Ay, apagar, ay, apagar Madre mía No, no, todavía falta Todavía, está lejos Está lejos Ya, pero sigue que vuelve a tirar, ¿eh? Ah, vuelve a tirar Ya, pero sacará un 20 El hijo de puta No, no, pero es que tiene el rojo Y las amarillas Ah, vale, vale Si nos cae el de Auron Va a poner un montón de casas Y ha ganado, ¿eh? Sí, eso es lo que voy a hacer Hostia Apagar, apagar Apagar, sí Hostia Ay, me lo más que Son 700, ¿no era? ¡Mil! Ha visto como lo sabía Ha visto como lo sabía, tío Qué palo, tú, qué palo Es que lo sabía, cabrón Lo sabía Vaya palo Palo histórico Es que siempre es Auron Con las naranjas Auro, te voy a poner una casa aquí Solo para que caiga A que caigas, tío Es una inversión, ¿no? Me lo han puesto Para que caigas ahí Son mil, ¿eh? Sería cine que caiga ahí Y recupera sus mil Sí, tío Cae, por favor, Auro Sería cine Ojo, ojo que ahí va Focus, ¿eh? Focus por la derecha De momento te paga De momento, de momento Te pago Encantado de pagarte, la verdad Madre mía Partida dura, tío Madre mía, chaval Este juego está programado para esto, hermano Vale, creo que ya he pasado la peor zona ¿Qué contras? ¿Aquí la de Auro? Dos Dos, tres, perdón No, un dos o un tres Me jode la vida, ¿eh? Cuidao ¿Qué? Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Y pago con gusto 50 euros, tú Tío, tío Ay, Dios mío Uy, Axoic No, no, yo Dos Axoic No, no, no Uy, cuatro Vale, vale Ojo A la cárcel ¡Si yo tengo 50 euros! ¡Vamos a tener una ruina! Tendrá que venir alguna casa, eh, creo. Hostia, a mí me vienen súper bien, esos 50. Hostias, hostias, la mierda. Hostias, hostias. Para los que he quedado, tío. No, ni me ha desplumado, me ha jodido la partida. Nadie, eh. He estado un poco jodido a esto ahora mismo, eh. Bueno, en realidad, ya la ha desplumao la propia banca, ¿no? Sí, la banca, poco a poco. ¡Gracias, gracias! Gracias, gracias. Ah, espérate, voy a tirarra. Sí, venga, tómate la polla, tío, tómate la polla. No voy a tocar más, cabrón. Ah, bueno, menos más es mía. Otro 10. Y caes en la de Auron. Venga, va otro 10, otro 10. Me va a la cárcel. Espero. ¡No, una! ¡Uy! ¡Uy! Ya estaba. No, 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 creo que no se salva. No, no, creo que pago, creo que pago, cien por cien. El primero eliminado. Míralo. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Uy! ¿Pagas, pagas? ¿20 pagos? ¿20 de Hacienda? ¿20 pepino, 20 pepino? Eso no pasa. No. A ver, Noni, sal de la puta cárcel ya. No, no, primero Paul. Mi cuchi, cuchi. No, no, no. No, este juego está mal hecho, tío. Está mal hecho. Pero que ha imantado, que aún no has perdido. Tranquilo. En la vía real no pasa esto, ¿eh? En tu casa. ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡En la de Auron! Sí, sí, sí. ¡Noooo! Y por qué acá hay un... Y por qué acá hay un... No, no, bancarrota. Bancarrota, tiene que ser bancarrota. ¡No! ¡Uy, la, ola, ola! ¡Bancarrota! No me paga. Auron. ¿Te acuerdas cuando me has dicho que me dejarías dinero? Sí, pero no para pagarme a mí mismo. Me puedes dar dinero para que yo te pague. Es como perdonarme la deuda. Eh... Un buen coche no te daría, ¿eh? Yo... Dale a... Da la bancarrota. ¡No! Botón end. En fin, en español. Auron. Auron. Ríndete, Noni. Ríndete. Auron, sé buena gente. Te ha ganado la banca, Noni. Auron, sería perdonarme 400 euros menos. Págáselo, págáselo. Auron. A ver, yo... Era buena gente, tú. Te puedo dejar con 80. Dame 500. Vale, no, no, no. Te lo doy todo. Me quedo con un euro. Solo te pido que me dejes tirar de nuevo. A ver si es feliz. Venga, vale, vale, vale. Vale, tío, pobrecillo. Vale, vale, vale. Dame todo. Mirad la cara que tiene, tío. ¿Y qué significa eso? Vale. Ahí voy, Auron, ¿eh? A ver, a ver. Venga. ¿Cuántos caes? Yo te tengo que dar uno. Dame... Y me tienes que dar el dinero de 400 más o menos. Ponle tú todo, ¿sabes? ¿Y qué gano yo con esto? Si yo quiero tu metálico. Claro. Y tú lo voy a poner 950. Vale. Vale. Mira, como cancele, es mi padre. No, 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 no. No, hoy se lo voy a perdonar. Vale, gracias. Dale al Enter. Vale. Dale al Enter, dale al Enter. Vuelve, vuelve. Control. Enter. Vale. Ahora. Ahora, al otro lado. Y él, lo de la deuda, ¿cuánto es? 950. 950. 950. Vale, buen trato, no, Auron. A ver, buen trato. Buen trato no es. Pero yo, ¿qué quieres? Al menos me llevo algo. Buen trato. A ver, buen trato, buen trato, no es. Buen trato no es. Las cosas como son, no es. Auron sería mi padre. Ya, pero... Estaría feo, estaría feo. Me gustaría que tirara una vez más, porque él quiere ser feliz. Pero te saques el TikTok del día, ¿eh? También te digo. 951, te ha vacilado ahí, ¿eh? No, no, no. Sáquete un TikTok. Está vacilado, ¿eh? Está vacilado bastante. ¡Uy! 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 ¡Vamos! Pa' que veas que soy buena persona. Eres buena persona, Auron. Pero esto en la vida luego te lo devuelves. ¿Te imaginas que ganan un con dos dólares? ¿Te imaginas que harás la remontada del año? Y sin casas. Y sin casas, sin nada. No quiero tirar más, no quiero tirar más. Dos, tres, cinco… Se iba a morir igualmente. A pagar, a pagar, a pagar. ¿A quién pago ahora? ¿A quién pagas? Pero es poquito, mira. ¡Hostia! Es poquito, no, cabrón. ¡Dioooos! ¡Hoy mandado! A hipotecar la morada, ¿eh? Hostia. Y tiene que sacar alguna casa, ¿eh? Y quitar a casitas. ¿Cómo lo quito, esto? Al control. O al menos, con el ratón. ¿Qué le da la tecla Windows? Espera. Mierda, que se me ha hecho pequeño. ¡No, no! ¿Qué estoy haciendo? Espera, espera. ¡Para, para, para! Espera, espera, espera. Espérate, que tengo que darle al Enter para poner la pantalla completa. ¡Mierda! ¿Qué haces? Ahora, ahora. Dame un segundo. Ahora. ¿Dónde estoy? Aquí. Control, ahí. Control. Enter. Aparte, necesita más pasta, creo. Ya era quitar casas. Hostia, qué hijo de puta. No, te ha arruinado Focus, tío. Recuérdalo, ¿eh? Un huevo, un huevo, un huevo inmantado. A quitar casas. Quita casas, hombre. Focus nos perdona un céntimo. No, no, paga, paga. ¿Cuánto da la deuda? 700. De 700. Tienes que quitar dos casas mínimo. Guau. Tienes que quitar la de la izquierda. Tienes una con tres. Yo quiero tener 1.000 por si que digo por donde abro, aunque si no me veo complicado. 700 eran, me han dicho, ¿no? Sí, tienes que quitar otra. Es que las otras dos han caído mucha gente. Ahí va, ya puedes pagar, ¿no? Has perdido dinero. Ah, no, no. Ahora, ahora. Uf, inmantado. Madre mía. Es que el juego este está mal hecho, hermano. Emantado, si quieres dinero, dímelo, tío. ¿Le puedes dar 1? Imagínate que toco un 3 ahora mismo. Ojalá. ¿Te imaginas un 3? Bancarrota, bancarrota. Qué pena, vale. Uy. Qué pena, qué pena. ¿Por qué no hubo más hoteles? Tienes que pagar a alguien, ¿eh? Me preguntan que por qué no haces hoteles, Noni. ¡Tu puta madre! ¡Págame, págame! Tío, tu puta madre. ¡Paul! El tío hermano llega. Te vendo la rosa de mierda. ¿Yo por qué quiero la rosa? A estas alturas a Paul no le interesa ni vivir. Paul, te la vendo por 40 dólares. ¡Hala, hala, hala, hala! ¿De qué me sirve…? Bueno, sí, a ver, por 40… Mente hipoteca y todo, tienes que pagar la hipoteca. Por 40, va. Te vas a decir más cara. Y a Xocter metiendo mierda, eh. Metiendo mierda. Te vas a decir más cara, Paul, ya. Perdona, tienes hipotecada. No, no, me pate la hipoteca. ¿Cuánto vale la hipoteca? Enrolletela y métela por el culo, no cuando… Dale menos, Paul, dale menos. Dale, pide 30, imantado. 30, 30, capullo de mierda. ¿Cómo has sacado, imantado, eh? Mira, si vale 100… Mira cuánto vale. Es hipotecada. No, 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 no. 30, 30 acepta, Paul, 30 acepta. No, no, tiene una verde. No, una verde. ¿Quién la quiere? ¿Quién quiere una rosa por 30? Aquí está hipotecada, tienes que pagar 70. Yo te doy un dólar, imantado. Yo… Dos. Yo te la compro por 30. Toma. ¿Qué quieres ofrecer? Pues si está hipotecada, te va a ser más caro. Ya ves, viene con… Bueno, viene con cositas. Pero es pa' hacerle un favor imantado, coño. Ah, bueno. Igual que se lo ha hecho a Noni. Dale, va. Ha sido muy bonito Auron, eh. Bueno, así soy yo. No lo voy a olvidar. Se la ha barrichado. ¡Pero dale! ¡Ah, vale, que ya está! Ya le ha dado. Es que lo sabía. Es que lo sabía. A ver, ¿quién la quiere? ¿Quién la quiere? Vale, mira, la vendo por… 6 euros. ¿Quién la quiere? Nadie. ¿Nadie quiere 6 por 6 euros? Yo es que no la quiero, la verdad. Focus, por 6 euros, cómprasela. Venga, va, te la compro por 6. Focus, negociador. Hostia, me entiende una casa por 6, tío. Hipotecada. Hipotecada. A mí me parece estafa, pero bueno, ya, Focus. Qué triste tú. 6. Qué triste. ¡Qué juego de mierda! No creo, ¿no? No creo. Acepta, acepta. Míralo. Levanta la hipoteca, Focus. Agua, así le sale súper rentable. Está bien. Hombre, una casa por 6, César. Esto no se ha visto nunca. 0 euros y mantelos. 0 euros. Sí, es verdad. Pero que me tocan un poco, ¿eh? Vaya puto pobre. Vaya imperio, tú. Vaya imperio. Se mete contigo uno que tiene dos, ¿eh? Si quieres un dólar, avísame o algo, tío. Tiene dos y todo hipotecado también. Joder, el único que tiene pasta y pasa de largo, tío. Espérate. No, no, fue para recuperar, ¿eh? No hay nada, no hay nada. Me cago en la mar. Está la banca. De rasco Auron. Está la banca seca, tío. Es que los 1.000 de euros le hicieron la partida, ¿eh? Hombre, es que 1.000... Ahora no tiene dinero, ¿eh? ¿Cómo lo has hecho? Hostia, no, demasiado rápido. Frena, frena. Ok, le pago a Focus. Mira, Focus, te da beneficio ya. Esa casa. Ya estaba, ya estaba. Mira, al final tenía razón imantado, tío. Está siendo rentable. Uy, cuidado, ¿eh? A pagar, eh. ¿Dónde voy? Pago, pago. ¡Hostias! No, espérate, espérate, que esto no está ganao por nadie. Hostia, hostia. Cago en la puta, tío. Cuidado con Focus. La remontación de Focus. La remontación, ¿eh? La mega remontada. No, no, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. No, pago, ¿no? No sé. Sí. Dale al Enter y descúbrelo y fe. La última roja. Ah, vale. No, 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 no. En la estación. Uf, uf. Se me ha cerrado el culo, ¿eh? Madre mía, Focus ya puede poner as hoteles, ¿eh? Paul, sal ya. Paul, sal… Tío, la condicional, ¿cuándo te la dan? Estoy viejo. Madre mía, tío. ¡No, no, no! ¡Madre mía, Noni! ¡Madre mía, Noni! Adiós, Noni. Ha sido un placer jugar contigo, ¿eh? 8. A pagar, ¿no? No sé. No es la de Paul, la de Paul, creo. Ah, no, la de Paul. ¡Dada, nada, nada! Bueno, Noni, hasta luego, Noni. Buenas noches, Noni. Buenas noches, Noni. Encantado, pero buenas noches. No te lo puedo pagar, Focus solo ganaría su dinero. No, pero bancarrota. ¿Bancarrota? Claro. Sí, Noni… No te lo pienses, dale. Sé que es duro, pero… Sé que es duro estos momentos. Vaya gestión. Noni, a ver, me he dado los dos dólares, tío. Vaya gestión. Tienes que pagar la hipoteca, claro. Por levantarla. Hostia, tío, qué duro. Puede levantar, le cuesta mucho duro. Hombre, tiene mucha pasta. Tiene cash, tiene cash. Buah, tengo miedo, eh. Tengo miedo. Es que vas con cero. No, tan grande no. Tan grande no, papasito. Vas con cero. O sea… Tiene que pagar 100 euros. No, puta hacienda. ¿Esto queda hacienda? Sí. Me cago en sus muertos. Levanta, levanta, levanta. Levanta una casa. Levanta una casa. Mira, justamente son 100, ¿no? Es que mira, fuego que… La otra. Bueno, aún puedes soñar imantado, pero pinta mal, eh. No, no, puedo soñar. Sueño en grande. Puedo soñar. Esto no está perdido por parte de imantado. Voy en cero de nuevo, tú. En cero de euros. Al menos soy un puto fracasado que pierde el primero, tío. Eso por lo menos me lo quito. Encima pilla Noni por toda la cara. Mirad Focus, eh. ¿Esto es legal? Hoteles, tío. Va a hacer hoteles. Va a hacer hoteles. ¿Esto es legal? Madre mía. Hostia. Un hotel, un hotel, un hotel. ¿Esto es legal? Hostel, venga va. Hostias. Isoteles. Ojalá caigas ahí y que te den por culo. O caiga Focus en las mías y que le den por culo a él. Hostia, estoy muy cerca, ¿no? Ah, no, no, no. Sí. No, te voy a hacer. Sí, aún podría. Podría sacar un 2 o un 3 e irme a la verga, eh. Qué asco de vida. Apagar a Pol. ¿Por qué jugamos a esto? Que me generan... Lo pidió Noni, tío. Y mira, y mira dónde está Noni. Bueno, mira, me acabáis de dar el dinero para salir de la cárcel. A ver, a ver, Focus, no me jodas. Vale, paso, paso, paso. Pasando, tío. Noni, no se te da nada bien en la vida, tío. Nada bien. Bueno, ganar los Saugames. Apagar, apagar. Eso es verdad, ganó los Saugames. No, viva. Oye, por favor, Auron, ¿puedes montar unos nuevos Saugames para que los gane otra persona? ¡No! Lo peor, imagínate que lo vuelva a ganar, tío. ¡No, no, 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 no! Pesadilla total. Pago, creo, ¿no? ¡Toma, mi casa! ¡Pero la de uno, pero la de uno! ¡Ah, 130! ¡Pero la de uno, vale, 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 vale! Joder, ojalá saquen un 2. ¡Ojo, que... A ver, el puto barco va a salir, tío. ¿Cuánta cárcel tiene? Ahora sí, lo obliga a pagar, ¿no? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Bueno, pero sí, tengo que... Se ha librao. ¡Y se libra! ¡Uy, qué medio! ¡Y se libra! ¡Ostia! Y ahora le dan amnistía encima. Tú estás increíble. ¡Qué suerte! Ha imantado. Ha imantado. No, pero tan grande no, tío. Empiezan los problemas. Cajo 200, ¿no? ¡Bien! Está hipotecada. Chido, chido, chido. ¿Dónde está Focus? Muy lejos, muy lejos. Sí, sí, Focus quiere darte la vuelta todavía. Venga, números grandes, Focus. ¡A pagar, apagar! Da igual, da igual. ¡Da igual, da igual! Yo pago, le da igual. ¡Mira, mira! Espérate que gana imantado aún, ¿eh? ¡Espérate! ¡Hostia, espérate que gana imantado! ¡Que remontado! ¡Hostia, 390, eh! ¡Mira, mira, mira, mira! Oye, qué partidaza, ¿eh? Sobre todo Noni, se lo está pasando muy bien. Sí, exactamente bien. Noni, la verdad que te ha hecho unos negocios increíbles. ¡Bien! Oye, dejadme tranquilo. Sí, 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 sí. ¿A pagar también? ¡Toma! ¡Pero bueno, bueno, bueno! ¡Pero qué más tengo imantado! ¡Imantado! Me estás tocando los huevos, ¿eh? Y yo follo, ¿eh? Te puedes echar un Fortnite, ¿eh? De mientas y quédate en Discord, Noni. Y hablas con nosotros. Oye, déjame tranquilo. Vale, vale, yo lo digo por ti. Que alguien muera, me siento mal solo. A ver, Axofer es una presa complicada ahora mismo. Yo sé el siguiente, la verdad. Yo sé el siguiente en caer. Depende de donde caigas estamos juntos. Noni, menos risitas, tío, porque no tienes que reírte. Un fracasado. Oye, oye, fracasado no serás tú y tu padre. A ver, ahí. Los dos, eh. Los dos juntos. Bueno, bueno… Jului, quedé con una mía. ¿Te libraste? Ojo, ¿qué hay mi casa? No creo, ¿no? No creo, ¿no? No creo, ¿no? No, apagad. No creo que váis a ganar imantado, ¿no? ¿Ubiera tenido Tele y qué coño sería eso, tío? Qué suerte tiene, de verdad. Pero qué bueno este, tío. ¿Qué es esta partida de mierda, tío? Aprende, polla espaguetis. No, ahora va a pagar los 1 000, ya verás. ¡Pollas, Pagueti! ¡Tengo una polla normal! La silla de imantado lo palma todo, ¿eh? Ya. Mira, ya me está dando rentabilidad. Es que claro, habéis pasado recientemente. Yo creo que un turno más me puedo ahorrar, ¿sabes? Es que el problema de imantado que tienes es, como caigas en la de Auron o la mía, ya está. El problema de imantado es imantado, tío. Porque, a ver, vosotros estáis… A ver, mi color es morao, ¿no? ¿No? Sí. Claro, vosotros estáis a una vuelta, por así decirlo, ¿no? Claro. ¿O cómo? Eh… Sí, acabo de pasar por ahí. Mira, lo han pasado, míralo. Sí, sí. No, pero había adelantado mucho, ¿no? De hecho, yo estoy en una casilla tuya, fíjate. Está en todo el mundo en una casilla tuya. ¿Es verdad? Ah, vale, la mía son… Las verdes, cabrón, las verdes. Vale, vale, la de aquí, vale, vale. Ah, pues entonces no pongo nada. Me pongo en una rueda. Claro, porque acabamos de pasar. Claro, claro. Focus parece que no avanza, el hijo de cabrón. No avanza, no avanza. Vamos, vamos. ¡Tira pa'lante! Ahí está en la salida, tú, se queda. Pues no lo sé, la verdad, Noni. Yo también creo que es Auron o Focus, ¿eh? Yo creo que con Auron. Cuidado con imantado también, ¿eh? Depende de lo que haya imantado. Sí, imantado, esquiva. Todo lo gordo. Bien, bien. Vete pa'lante. Pa'lante, pa'lante. Ya, ya, ya. A ver, a ver, que me toca. Cárcel seguro. Cárcel seguro. ¡No! ¡Vamooos! Gastos escolares. Su puta madre. ¡Vamooos! Y encima doble, espérate. Por Abdullah, tío. Diez. ¡Bien! Uy, 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 ha avanzado mucho. ¡Abalanza, avanza! Bueno, va a pagar a alguien, pero poco. 40, Paul, por supuesto. Anda, Paul, te recupera, ¿eh? Poco a poco, Paul, poco a poco. Para mí es una puta agonía, ¿eh? Un dos, un dos, un dos. ¡No! Ay, el gato que va avanzando. Cárcel, 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 cárcel. Ojo, ¿qué es? ¿Tres casillas? Pero creo que es... ¿Sablazo? A ver. Sablazo, tío. ¡No, cabola puta! ¡No! Los 200 se lo puedo creer. ¡Qué juego de mierda! Los 200 del principio. Me quieren matar, ¿eh? Una nana increíble. Saca un do, Paul, venga. Sé un héroe. ¿Se un héroe? Es que tengo una conversación en privado con Noni a la vez que hago esto. Sí somos. Mira, Yanni, mira lo que es. Se la pela. Se la pela. Ni lo mira. Ni lo mira. 25 euros. Se la pela. 10. Oye, oye, que se va a la cárcel, ¿eh? El lado está muy caliente, papá. Que no vuelva a la cárcel, tío. Que luego este tío no quiere salir. Bien, bien, bien. No, si ahora el problema viene ahora. ¿En la de Auro? Esquiva, esquiva. Esquiva, esquiva. Esquiva, pero se come a… ¡Ojo! ¡400 de parking! ¡Me cago en la puta! ¡Qué suerte tiene! Oye, que va a recuperar, ¿eh? Inmantado ha llegado el momento. It's the final countdown. 5, 7 u 8. 5, 7 u 8. ¡Uy! ¿Qué le pasa? Parking, parking. No, tío, ¿por qué has caído, Paul? ¡Hostia, qué mala suerte! ¿Por qué has caído, Paul? Pero espérate, que te quedan las rojas. Espera… La… ¡Claro, claro! Ah, bueno… Ah, pero esta me la paso yo con la punta de la picha, ¿eh? ¿Se juró? ¿Se juró? Ya verás tu doble 1, doble 1. Esta me la paso yo con la punta de la picha. Vale, vale, vale. Luego que no te dé fatiga, ¿eh? A ver, la bota. La bota no avanza, tío. Números… ¡Que no avanza la bota! Bien, ahí estamos. Va muy lenta la bota. Va muy lenta, tío. Si le toca dinero, me ahogo. Pues toma, y vuelve para atrás. ¡Y vuelve para atrás! ¡Paldida! ¡No, tío! Oye, nada, qué suerte tiene. Pero este tío… A tirarlos de todo. Noni, la vida no te quiere, ¿eh? Noni. Joder, ¿tú números? Espérate, ¿dónde voy? ¡A pagar, apagar, 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 apagar! 800. Es que aún ganan. ¡AuronPlay, que te jodan! Ya caerás tú, imantado. Ya caerás. Me lo paso por encima, polla, Fideo. Ya verás, ya verás. Te toca. Ya verás. Es que podría ganar Focus, lo he dicho. ¡Ah! El comentario de imantado me ha dado acidez. A ver, imantado es un tipo que da acidez. No, no, no. O sea, no te preocupes, es normal. Me voy a tomar un Almax de verdad, eh. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Uy! Vale, ahora tengo que pasar yo por encima, ¿vale? Ahora, un 3 o un 4 imantado. Que caiga imantado, por favor. Mira, aprender, nano. Un 3, un 3, un 3, un 3. Llega el tete y lo parte de una, cabrón. Llega el tete y lo parte. Llega el tete y lo parte. ¡Ay! ¡Naaa! Está apascado, tío. Está apascado. I am a Ubisoft, tío. I am a Ubisoft. ¡Uh! ¿Y qué dicen? Bueno, bueno. Aquí te pongo una puta casa ahora mismo y me la juego. Dale, te faltan huevos. ¿Me faltan huevos? Toma, payaso, ya vas a caer tú. ¡Ja, ja, ja, ja! Se va a arruinar, ya verás. Oye, la bota, bota, ¿puedes avanzar? No, no, no. Basta ya, tío. Llevas 7 rondas en la misma casilla, tío. No, no, no. Estoy bien aquí. Está libre, la única que queda libre, no puedo creer. ¡No me lo puedo ver! ¿En serio? La bota, la de la tarde, tío. Lolazo, tío. Cómprala ya, si son 100 por el meme. La única, la única. Es por el meme. ¿Queda alguna para en venta? Quedabas esta, tío. Es la última ya. Ya no quedan más en venta. ¡Dale! Un segundo. Un segundo, un segundo. ¿Un segundo qué? ¿Deja de hablar por el WhatsApp? Ah, no, no. Es que te va a meter un hotel aquí. Venga. Claro, claro. Es que no podía ser... Ahí está. Madre mía, tú. ¿Te imaginas que te pago otra vez? Saca un tres. Un dos, un tres. Venga, va. ¡Ojo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! Merece que te arruines, tío. De verdad, ¿eh? Inmantado, das acidez. Das vómito. No, sponsor de Inmantado. ¡Ay, el gato! ¡Ay, el gato! A chuparla, creo ya. Sí, ocho, sí. ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Qué suerte, eh! ¡Qué salvada! ¡Qué salvada! ¡A mí no me pasan estas cosas! Porque no las me dejo. Pero no tiene, no tiene. No tengo nada. No tengo nada. Me las pelas. Ah, bueno, que ella es tuya, ¿no? Ojo, Paul, eh. Ojo, Paul. Claro. ¡Ay! Ahí va, ahí va, Paul. Ahí va Paul navegando. ¡Uy! Esto es increíble, tío. Bueno, 50 auretes. Podría haber caído ahí, guarra. ¡Guarra! ¡Qué suerte! Esto es increíble. Ay, güey. Puedes mandarme felicitaciones. Me llamo Tiago Quintana. Y mandarle saludos a mi hermana Valentina Quintana. Tiago Quintana. Mucho calvo y mándanos tu vieja bendición. Tiano Quint... Tiago Quintana. ¡Feliz cumpleaños! Y a tu hermana Valentina Quintana. No, mini patio en espíritu santi. ¡Saludito! Pero no tienes patrimonio, Paul. ¿Sabes qué tengo? Un Almax en la boca por culpa de la idea. ¡No, no! Esto no me gusta. Esto no me gusta. I don't like. I don't like. Vaya pedazo de vuelta esa peda de imantado. Ya verás. Sí, sí, sí. Va a ir volando para ir a pagar. Vas demasiado rápido. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! I don't like. I don't like. Ojo, ojo comunidad, eh. Apagar. Bueno, cobra, cobra. ¿Vale? Cobro, cobro. Esto es maravilloso. Cobro. Aprende, payaso. Mira el enter. Lo va a reventar. Venga, focus. Avanza. No, no, no. Un 7. Apagar, apagar. No, pero es suya, es suya. Es suya. Uf, qué suerte tiene. No, lo de focus, ¿qué es, tío? Ay, Dios mío, que me va de lado. No he apagado nada todavía, eh. Bueno, pero está cerca aún. Estoy cerca. Espérate, que ahora le apago imantado, ¿no? Auron, cae en ruina y me reiré en tu puta cara. Ay, no, uy. No, apaga. Apaga. Auro, payaso. Mira qué te pasa. Pero tampoco es tanto. Espérate, quito alguna cosa. Sí, sí, sí. Hipoteca los terrenos y esta. No, hipoteco la... No, no, tiene varias. ¿Dónde está la rosa, tío? ¿Aquí? ¿Es esta? 80. Tienes una marrón también, una cereja. Esta es mía, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo se hipotecaba? Al control. Yes. Ahora a la derecha. Esta. Y el control también. Vale. Ahí va. Ya está, ¿no? ¿Me llega? No, no, al amarrón tienes también. Vale. Esta. Ahí. ¿Sabes que si saca un 3, otra vez cae en una propiedad mía? Lo sé, lo sé. Ahora sí te llega. ¿Cuánto es? 3,90. Ah, vale. Te puedo pagar, te puedo pagar. Estoy vivo, estoy vivo. A que gane imantado. Bueno, es que... No, no creo, no creo. Mala hierba nunca muere, dicen. Cuidado. Se le complica, yo creo, ¿eh? A mí se me ha complicado, ¿eh? 4, 5 o 7. 4, 5 o 7. A pagar. 5. ¿A quién paga? ¿A quién pagas? A Focus, creo. No, no, cae en medio, ¿eh? Suerte, tú. No, esto sí que es. Suerte, cabrón. Chaval. El pase del Prado, ¿de quién es? Ahí pagas, ¿eh? ¿La jena? No, no, de Paul. Vale, vale, vale. Vale, mi es el todo, ¿eh? No, si voy a durar menos que Paul. Sería gracioso. Sería gracioso. Paul no se indica cómo vive. No, lo de que Paul esté vivo es una cosa que hay que llevarlo a estudio. ¿En el juego o en la vida real? No, en la vida real estás sano. No, no. Paul. En el juego, en el juego. Pero ahora va a palmar. Ojo, ojo el perro. Ha imantado. Se viene. Vamos, Bobby. Una, tres, 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 tres. Ha imantado. Pero es una cárcel. No, qué cabrón. Muy buena estación. Apagar, creo, ¿no? Apagar. Estación, estación. Es que, claro, si no caen, yo no puedo hacer nada. Bien, bien. Qué cabrón. Bien, bien, bien. Es que están muy… Nada, pero van a sacar números grandes. Están los dos al límite. Mira, este pasa de largo. Ahí está. Tú lo has tardado. Ahí está. O sea, Focus va bien, eh. Va muy bien, Focus. Nada, Focus va volando. Ahí está, venga abajo. Focus va flagging. Y mandado va a ser el que va a caer. Venga, sácate un tres. Sácate un tres, payaso. Mira, te tiro hasta las casas, gilipollas. Pero espérate, ahora tengo que pagar. Oh, no, no. Vale, vale, venga. Gracias, gracias. Perfecto, claro. Gracias, gracias. Un uno, un uno, un uno, un uno. No, hombre, no, un siete, no. Un uno, no. Un dos, bueno, un dos. Doble uno. ¿De quién es? Mira, mira, mira. Vale, vale, vale. Vale, este puede ser el final de Paul. Sí. Bueno, aún no, eh. Tiene dinero, eh. No, ahora sí, ha tomado por culo. Es de mil. Se vino. Es de mil. ¿De quién? Nooo. Puede hipotecar algo, en verdad. Ojo, hipoteca. ¿En serio no hay 50? ¿Qué mierda es esta? Pero hipoteca y así muere con orgullo, coño. No mueras ya. Hipoteca. Sí que sí. Aguanta como noni hasta el último céntimo. Lo digo más que nada porque si se rinde no me paga. Nunca sé cómo miras estos mapas. A ver. El... Esa es justamente la que está... Esa es tuya. Esa es tuya. Me da 70. Me sirve. Vale. Vale. Eso es. Con dignidad, coño. Para, para. Ahí está. Madre mía, qué locura. Madre mía. Ahora se recupera, tío. Bueno, me recupero hasta que me vuelvan a dar por culo. Sí. Me toca a mí, tío, que soy... ¡Uy, uy, uy! ¡Apagar! ¡Apagar, apagar, puto perro! ¡Puto perro! ¡Puto perro! ¡Ulios! ¡Eh! ¡Apagar! ¿Sabes qué pasa? Que me la pela y te la apago. Dale, dale al lente. ¡Eh, no! ¿Qué ha pasado? ¡Qué ha pasado, qué ha pasado! Dale. No sé qué ha pasado. ¿Ha pasado algo raro? ¡CÓMO! No, no, yo no me he ido, yo no me he ido, yo no me he ido. Estoy bien. Sí, sí. Ha dicho que te ha ido. Pero bueno, al menos... ¡¿Quién es Fredo?! ¡Pero no me ha pagado! ¡Apagar, inteligencia artificial por ti! ¡Ha entrado un NPC por ti! ¡Me ha echado! ¡Ha entrado un chao GPT! ¡¿Quién es Fredo?! ¡Me puedo inventar! Escúchame, ha entrado Alfredo por ti. ¿Quién es Fredo, tío? ¿Pero qué ha pasado? ¿No puedes subir esta YouTube, eh? No, no, no. Me ha echado, tío, me ha echado. Ha entrado un NPC. Qué suerte tiene Foku. Pero ¿cómo cojones vas a caer ahí en medio, tío? ¡Increíble! Hostia, tío. ¡Cá, de verdad! Yo quiero que tire Fredo, te imaginas. Mira, ¿te imaginas que gana Fredo, tío? A ver, es un chat… Es muy inteligente, eh. Es verdad. Cuidado, eh, con Fredo. A ver las finanzas que hace Fredo, ¿todo curiosidad? Sí, sí, va a ser. ¡Pagar 200! ¡Pagar 200! No pasa nada, pago, pago. Tengo perdido un segundo, eh. ¿Cómo se ha recuperado, tío? A ver, Fredo. ¡Ojo, Fredo! ¡Mira cómo ha tirado a dos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, Fredo se está mal! A ver, Fredo. ¡Fredo, bien! Muy bien, Fredo. A pagar, a pagar, Fredo. A ver, Fredo. Ojo, que paga Fredo. ¿Cómo lo hace? A ver. ¡Bien! Mira, le cuesta, pero paga. Le cuesta, pero paga. ¿Qué hace, Fredo? Va a negociar. ¡Ojo, que está negociando! ¡Pero esto qué es! ¿Qué? ¡Ojo, Fredo! ¿Qué hace? ¡Madre mía! ¿Cómo? ¡Ojo, Fredo! ¿Qué acaba de hacer? ¡Pero qué es esto? ¿Sabes qué? Pero que es al mismo, ¿no? ¡Hostia, Fredo! ¡Alfredo está roto, tío! ¡Pero escúchame, se acaba de hacer un trato al mismo! ¡Que la está regalando la partida al puto Foco! ¿Qué va, qué va, he pagado de más, he pagado de más. ¡Pero qué acaba de hacer Fredo, no entiendo! ¡Qué cojo, eh! ¡No me lo puedo creer! ¡Hipoteca ahora! Ha comprado una celeste, ahora tiene dos. ¿Pero qué hace? ¡Se acaba de hipotecar! ¡Y pone casas! ¿Qué hace, Fredo? ¡Es una bestia parda, Fredo! ¡Pero Fredo! ¡Uy, uy, Alfredo! ¡Uy, Alfredo! ¡Es buena, es buena! ¡La acaba de hacer Fredo! ¡Ay, ay, ay! No, no, es más listo que nosotros, ¿eh? ¡Hay que apagarlo! Mira, Alfredo, para un juguas. Oye, ¿qué hace Alfredo? ¡Qué bueno para él creer! ¡Y por poco cae Paul, eh! ¡Qué jugada maestra de Monopoly ha hecho! Es el mejor, eh. A ver. Increíble. Pero ha hecho como un trato con él mismo, ¿no? No, no, con Focus. Ha sido con Focus, ¿no? Y ha hipotecado una celeste y ha construido la amarilla. ¡Uy, Dios mío! ¿Pero lo de Fredo qué es? Lo de Fredo no tiene sentido, eh. Escuchame, la he hecho mejor que tú, a Xocer. No, no, juega mejor que yo el puto Fredo. ¿Te imaginas que gana Fredo ahora? Venga, imantado. Un día pica en la de Fredo. ¡Ojalá! ¡Hostia, hostia! En la de Fredo no, pero en la de Fredo no. En la mía, en la mía. ¡No, joda, ¿en serio? ¡Venga, a mamar! ¡A mamar! ¡A mamar! ¡A imantado, parla! ¡Ahora sí que te vas pagando! Van Carrote y no le pagas, imantado. No, no, bla. Si vendo todo así, ¿no? Si vendes todo, le das el dinero. Ahora mismo, si hay pancarrota, le das 63. Y las casas también, también. Le da todo, ¿eh? Pero le da las casas. Sería 700. Mira, o se lo puedes regalar todo a Fredo. Eso puedes hacerlo. Puedes regalarle todo lo que tienes a Fredo. Te falta polla, regáselo todo a Fredo. Dale, dale, dale a… Seguro que acepta. Un momentito, un momentito. Yo vendo todas las casas, serían 700. Pero si la vendo luego, le pote con Tera, ¿cuánto me da? 200, ¿no? ¿Cómo? No sé. ¿Cómo? ¿Cómo? Que sí, que sí, que puedo seguir jugando. ¿Pero pa qué? ¿A qué precio? ¿A qué precio? Dáselo todo a Fredo, tío. A ver qué hace. Que no, no, que quiero jugar. ¿Pero qué vas a jugar si vas a morir? Si eres pobre. ¿Pero qué hace rico a Focus? Remonto. Todo sea por el gameplay. Todo sea por el… Es mejor todo a Fredo, tío. Hombre, imantado ahora sí que se lo ha complicao, ¿eh? Sí. Se lo ha complicao la marxida ahora. Tío, hermano, tío. Es que el juego está mal hecho. Está ya programado para que pase esto. Sí, claro, para que… Sí, claro. Para que pierda. Para que gane Focus. Para que pierda. Está programado para que gane Focus, correcto. Está programado esto. Cuando tengo mucho dinero, caigo en tu casa. Cuando tienes mucho dinero, Focus, ahora caerá la tuya. Ya verás. Prueba a pedirle dinero a Fredo, a ver qué hace. Por toda la cara. Pídele 100 pavos, Focus, a ver qué hace. Puto Fredo, tío. Estoy perdido. Lo he hecho súper bien, Fredo. No, no. Yo le voy a pedirle a la dinero. A ver cómo reacciono. Vaya, vaya la locura, tú. Vale. Bien, ahí está. Tiramos. Espérate, me acerco a la zona. ¡Bueno! Y más tirando así, tío. Acércate. Bueno, estación. Y más tirando así. A pagar. A Focus, que no tiene dinero. Tiene 2.500 pavos. A ver, alt. A ver, a ver qué hace. Tío, mi pobre, mi voz, tío. De verdad, mi voz. ¿No puedo pedirle dinero? Así. Vale, le voy a pedir 100 pavos, a ver qué hace. Mi pobre, tío. A ver qué contraoferta. Le pido 100 pavos. Y no le doy nada. Solo esto. Hay que darle un dólar, creo, mínimo. Vale, le doy un dólar. No creo, no. A ver. A ver. ¿Trato? ¿Qué quieres hacer? Fredo, no seas tonto, eh. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué bien programado estás, Fredo, tío! No estás tonto, no estás tonto. Moraría que contraoferta. Ay, que me das tú los 100. Vamos, Fredo. Ahora vas a caer. Ya verás. A ver, Fredo. A ver, Fredo. ¡Ay! ¡A chuparla! ¡Salvada! 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 Claro, pero si ese... Fredo se salva porque es el programador. Este juego está programado para eso. Está programado, hermano. Va a ganar el bot, eh. Fuera coña. Puedes dejar de cobrar, Focus. Puedes dejar de cobrar. Va a ganar el puto bot, eh. Ya verás. Pira los datos. Puntos algodismos. Ahora ya da igual caer por donde me he montado. No hay nada. Claro, es verdad. Mira, esto cae. Pero claro, ahora eso es una ruina. Y ha ganado Focus. Nada, encima cae la hipoteca. Cuidado, dale, eh. Cuidado, dale. Vas a romper el juego, ¿eh? No estás preparado para esto. Igual es de uno y uno, ¿sabes? Pero dale al enter, porque no lo has dado. Y dale al tuyo también, al enter. Ahí, me quedo. ¿Al control? Control, enter. Control… Ahí, enter. Eso. Gatos. ¿Sabes qué hace? ¡No quiere mi dinero! ¿Y si le das dinero de más? En plan, si le das dos. Ahora, pruébalo, imantado. Dale dos y que él te dé uno. A ver si… No está para dar dos euros, eh. Que sí, que se puede permitir perder uno. Que lo haga poco, que no le doy dos euros. Que gana Fredo, que gana Fredo, eh. Que gana Fredo, eh. ¡Gana Fredo, eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Gana Fredo! Hostia, Fredo, eh. Espérate, que tiene que hipotecar para pagar un bot, eh. ¡Sí, jajaja! Creo que ella es la mierda. Fredo va a hacer casa ahora, ya verás. Atento. A ver… Yo le doy… Dale dos y el que te dé uno. A ver si acepta. ¿Vale? A ver si acepta. ¡Hijo de puta que eres! ¡Fredo de mierda! Es inteligente el cabrón. No le gusta el dinero, tío. Espera, a ver. Debe intentar hacer… Prueba a hackear el sistema, tío. Esto te ha programado por humanos. En teoría somos mejores. ¡Qué grande, Fredo, tú! ¿Cómo sabe? A ver, ¿y por una hipoteca me pagará? Claro. ¿Y no? Pídele… Yo creo que no, eh. Pero, claro, pídele 190, que es lo que tiene. ¿Dónde vas, animal? Yo creo que no, no. Ah, bueno, le pido ciento… …cuarenta. A ver. Te dirá que no, yo creo. Yo iba a decir que no. Eso no es rentable, eh. Por eso te dirá que no. ¡Qué hijo de puta es! Es listo, eh. ¿En qué piensa, eh? Qué buen contador me he encontrado. El próximo día, X-Ocell juega con bot. No, lo que es increíble es que echen a X-Ocell y pongan un NPC. Eso me parece increíble. Es lo mejor. Me caza mejor el Fredo, tío. Habla poco, Fredo, pero bueno, ahí está. Vea, vea, vea. Es lo que tiene. Ah, porque… Ojo, te acercas, Focus. Pero Polo, ¿cómo has aguantado tanto? Bueno, ya anda que yo. La Junta de Cárcel te ha ganado la vida, tío. Soy perro viejo. Hostia. Pues ya está. A pagar. Por suerte, puedo pagar, pero mirad el capital de Focus. ¡Mira, tío! Vaya dinero tiene Focus, chaval. Increíble. A ver, Fredo. Fredo, tío, saca un 3. Se va a sacar un 2, seguro. Un 6 también, venga, va. No, qué… ¿Qué va? Pasa, pese de largo. ¿Vale? También lo mismo, ¿no? Te queda bancarrota. A ver qué hace. ¡Ah, la verga! ¡No! Te queda bancarrota. No creo, ¿no? Hombre, claro, no tiene para pagar eso ya. Es para ese dinero. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué listo es, Fredo! ¡Luchó como un héroe! ¡Fredo! ¡No! Me caía de puta madre, Fredo, tío. Luchó como un héroe, Fredo, tío. Y ha ganado Focus, literalmente. Ahora puede poner Casas en las Amarillas y ya ha ganado. Esa calle es en las Amarillas. Ponlo ya y así acabamos. Pero no puedo, no puedo todavía, está mi turno. Le siento, le siento. Paul, ¿por qué estás vivo? No lo sé, Paul. No le estoy como aguantado, Paul. Una vez de mañana me miro al espejo y pregunto lo mismo. ¡No, no! Espero que le sientas a por favor. Y mira… ¡Vamos, vamos! No, es que Paul le va pagando por todo. Se hace más rico que Foku. Poco a poco. ¿Y Mantado sigue vivo? Poco se habla de esto. 10. Yo no caigo. Morirá en alguna… Cae tu anteauro. La gente con éxito crea su propia… Apagar. ¡Uy! Vendo cartas para librarte de la cárcel. ¿Quién quiere? ¡Nadie es! Dale a lente. Nadie quiere esa mierda. Si ir a la cárcel ahora mismo es una salvación. Eso de menos a Fredo. ¿Lo podemos invitar a las carreritas? No sé qué streamer es. Habrá que mirarlo. Ramongas. Ramongas con Fredo. El voz, Fredo. Puta fuga, tío. Buscad en Google, Fredo, Twitch. A ver si lo conocemos. Mira, 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 mira. Esto es Avaricia, Imantado. Míralo. Observa la Avaricia. Aprende, Auro. Aprende un poquito, anda. Hostia, qué peligro, tío. Qué peligro. Auron, te está complicado, ¿eh? No, no, que ya sé. Sí, yo ya… A Imantado ya ni hablo. Nah, Imantado está muerto. Pononi, al menos he vivido más que tú, payaso. Al menos he vivido más que tú. ¿Eh? Vamos a ver. Qué peligroso. Págame al menos, Focus. Mira, puede remontar a un Auron. Tío, Noni, tendríamos que jugarle, eh. Por streamear nuestra partida, eh. Tendríamos que correr a la Avaricia. Espérate, espérate, que aún cobra. Venga, esto es una broma. Esto es una broma. El stream de Paul. Es verdad, yo no estoy streameando, con lo cual… Bueno. Hostia, tío. ¡Uy! Bueno, mira, me salvo. ¡Inmedio! ¡Bien! Pero tira de nuevo, capullo, tira de nuevo. Sí, pero lo esquivo, lo esquivo. Imposible. No creo que saca un 4, 4, ¿no? No, imposible. Mira, esquivo, esquivo, esquivada del año. Esquiva, esquiva. ¿A la cárcel te irás a la cárcel? Ojalá, ojalá. Eso sería increíble. Ojalá. Reza, reza de vista que lo tira, reza. Le interesa. Reza a un padre nuestro. Reza a un padre nuestro. ¿Te ha quedado de cuenta que haga de padre? Va, 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 va. Te pasa por no rezar. Oh, la puta madre. A pagar 200, eh. No mola eso, eh. Bueno, lo que he cobrao. Mira, me están diciendo que Fredo sí tiene canal de Twitch. ¿Sí? Pues ha jugado muy bien. Miramos, eh, qué grande, eh. Qué grande. Se llama Imantado, es chiquito. Qué gilipo. Aprovecha pa' hacer spam, tío. Es peor que hockey. Sí. Es hockey, pero sin talento musical. Eh, pero tengo talento en otras cosas. Esto es como extremo, tío. Cuando la gente moría, hacían publicidad. De sus canales, tío. Para luego, por el clip de Twitter. Hijos de puta. Un ratón, eh. Va a ir rascando un prime, tío. Toma, mira. Y ahora me van a pagar por belleza, mira. Apaga, apaga, apaga. Mira. Pup. ¿Estación? Apagar, apagar, apagar. Pues de buena, eh. Bueno, pero es... Bueno, pero cobro. ¿Cobro 100? Ya, ya. Y ya verás lo que te espera ahora. No por mí, por Focus. Hostia. Bueno, tiro tranquilamente. Puedo ir a la cárcel. Ahora mismo. Es que le da igual todo a Focus. Tú dale a Enter todo el rato. Enter, enter, enter. ¿En serio va a la cárcel el único que tiene dinero? Ha ganado Focus. Me voy a la cárcel a vivir un mal. Ha ganado Focus, tío. Sin sentido, tío. Estás viviendo una vida loca. Sí, he vivido demasiado así. Pum, Deregarín, tío. Pero espero que paguen la fianza, que tengas la poca vergüenza, al menos. No, no, no. Y a mí me quedo, vamos, hasta... Cinco. Ah, no, Focus. GG. Literal. Estoy esperando a morir. Ahora ya es puente de esperar. A ver. Ya, la has caído, ¿no? ¿Ha caído? Ha caído. Hostia, ha caído. Ha caído. Caíste. Gol, hasta luego. Bueno, puedes luchar todavía, sí. Perdón. Ay, espera que no se vuelte. Escape. Alén. Al... Fin. No, bancarrota. No, no, no. Es el suprimido. Ah, vale, vale, vale. Pues al azul. Tienes un azul al de abajo. Y al control, ¿no? Control. Y al control. Control. Sí. Vale. Y tiene dos estaciones también. Y no me da... Creo que a lo mejor... No, esa no es tuya. La de la izquierda del perro... No, la de la izquierda del perro no. Esta tampoco. Pues la al fondo, esa. Sí. Y tienes otro todavía. Es que no se ve cuál puede ser la mía. Es que me era muy raro, la verdad. El panel es rarito, sí. Ahí, ahí. Arriba, esa es tuya. Y ya está. ¿Cuánto le pide? No me ha dado. Te faltan 100 todavía. Entonces no te da. Pol, te lo doy yo si me das todo lo que tienes. No le hagas ni caso, Pol. Banca rota. Así acabamos antes. Es que está todo... Ah, suprimir. Es que no tiene la tecla. Sí. Ah, vale, vale, vale. Grande, Pol. Grande, luchaste como un campeón. Adiós más que Fredo. Esto es importante. Nada. Dos fracasados han caído ya. Mira, ¿sabes qué? Levanto hipotecas y me la pego. Hablas por Fredo, ¿no? No, verdad. Tres. Esta mantengo la hipoteca. Acá la voy a decir conmigo. A ver... Auron, vas a caer tú antes que yo. No tengo ni... Bueno, puedo... A ver, esta... A tomar por culo, a tomar por culo. Focus, dale la rosa a Auron. Sí, claro, para que monte ahí la... Sí, sí. Edificaré las marrones. Imantado, imantado a tomar por culo. Se acabó el amantado ya, eh. No, miradme, miradme. GG. GG. Se ha acabado. El ave de Focus se te acabó. A chuparla. Ala, muere con dignidad. Puto perro. A chuparla, imantado. No puedes hacer nada. Nada, nada. Botón, end. ¿Quieres mis 228, Auron? No me van a ayudar mucho. Te lo agradezco. Dáselos a Focus. Si total, el dinero lo ha corrompido ya. Lo ha corrompido. Para la mierda me voy. Auron contra Focium. A chuparla. Yo creo que gana Focus. A ver, yo también lo creo. Yo te apoyo. Yo te apoyo. Y más estando en la cárcel, como buen corrupto. Bueno, vamos a echarlo. Ahí está. Dobles, dobles. Sé justo. Juego de mierda. Vale, vale. Juego de mierda. Es que el juego está programado para esto, tío. Puto algoritmo, tío. Espérate que voy para allá. Espérate que voy a la calle peligrosa. A la calle peligrosa. Hostia. ¿Palmo ya? No, 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 perdón. Vale, 200. Pero mira la calle. Bueno, está bien, eh. Mira la calle. Calle dura, eh. Calle dura. Calle que da miedo, eh. Me ha dado un doble, un doble. Nada, nada. Joder, tío. Bueno, pero ya le debe quedar poco. Sí, sí, sí. Pero espérate, espérate. Te salvas y sacas un dos, un cinco. O directamente muero. No, no, a la cárcel muera. ¡No me jodas! Mira, mira, ojo, eh. Cine, tío. Cine, cine. Luchando para la gente de mi barrio. No me quiero esto, tío. Y mira lo que hago. A ver, esto era... ¿Cuál está hipotecada? ¿Esta? Todas. No. La segunda. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo levanto la hipoteca? Al shift, al shift. Ahí está. A ver, esto no ayuda mucho, pero bueno. Edifica a muerte, gasta todo el dinero. ¿Tienes que gastas ahí? Claro, gasta todo. A ver, no mucho dinero, pero bueno. Hombre, la puede ser, eh. Bueno, en verdad no. Dos cincuenta, ¿sabes? No pica, esto no duele. La última cuatro cincuenta, eh. Cuidao. La última pica. Ya todo a una carta, que sea lo que Dios quiera. ¡Atrás! Sigue construyendo, ¿no? No, ya está. No, no tire más. Son dos. Fin de turno. ¿Se ha acelerado la música? ¿Por qué va más rápido ahora? La música la tengo que quitar, tío. Yo no la puedo traer. Porque si quiere ir. Ahora pagas ya, ¿no? Ya está, creo que libre. Ahora, ahora, ahora. O paga o utiliza la carta. ¡Qué suerte! No, lo de Focus, ¿qué es, tío? Lo de Focus, what is this? What is this? ¿Y cómo recibe un euro de barro? Oye, pero de verdad, ¿qué es? ¿Qué punto de gringo de este, tío? Y espérate, gana, sácale dobles yo, eh. ¿Te imaginas? No. Nada, lo de Focus. Focus se ha pagado, eh. Bueno, puedes sacar un dos. Un uno y un uno, eh. ¿Qué vas a sacar? ¿Qué vas a sacar? Yo me voy, yo me voy de ahí. Eh, Axozer, habría que revisar el ordenador, eh. Focus, edifica en mi verde. ¿Tienes el Parsec? ¿Lo tienes instalado? ¿Lo has instalado? Pásame la Nides, Focus. Que alguien llame a Ubisoft, que seguro que hay hacks ahí. Focus, edifica en verdes. Eh… Es verdad, si también tiene las verdes pa edificar. Claro. Sí. Sí. Se la pela, tú. Y por poco se va a la cárcel, eh. Eso sí que hubiese sido Cire. Hubiese sido guapo, eh. Y ahora espérate, que ya salgo. Vuelvo a la cárcel y lloro, eh. La verdad es que mi condena ha sido una mierda. Tengo un turno, tengo un turno, sí. Tengo un turno. Aprovecha Auron. Ah, no, me obliga ya, eh. Hostia, podría haber usado la carta. Soy gilipollas. A ver qué me da. Bueno, 100 pavos. Lo mismo, lo mismo que Foku. Bien, bien, bien. Se viene el peligro. Vamos, Fokiu. Bueno, vamos con tranquilidad ahora. Si caigo, me rindo, eh. No tiene ganas de jugar ya, ¿no? O sea, es que no hay nada por lo que luchar. En verdad, si caes, ya se acabó. Eh, correcto. O sea, y ahí voy. Cuatro, seis, ocho… No pinta bien. Ay. Ay, a pagar, creo, eh. Yo creo que está. Creo que es estación. ¿Estación? Ahí está. No, 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 no. Mira, mira, mira. Puedo pagar. 1100, tío. Te puedo pagar. Noni, aprende a jugar. Aprende a jugar. Aprende tú a ganar los Sao Games. Toma. Y edifica. Y espérate, que va a edificar. Hostia. Hombre, tenía que hacerlo, la verdad. Pero qué no es Sao. Nah, esto de Focus, pero esto es legal. Es aparicio. Es aparicio, ya está. ¿Alguien sabe si todo esto era legal? Focus de especulador. No, 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 increíble. Focus construyendo en la playa. Echo de menos a Fredo. Sí, sí, sí. Era un gran jugador. Lo dio todo. Ahora tiene que pasar por las tuyas, eh. Cuidao. Sí, sí. Tal vez debería... Nah, 200 millones más. Bueno. Cositas. Vamos para allá. Venga, esto acaba. De hecho, allá voy, ¿no? No sé. No tengo ni idea, la verdad. No, es la última verde. Hostia. Va. Focus. Enhorabuena. Legítimo ganador. Mira, se corta hasta el nombre. Ah, no, ahora. Mira. Te ha ganado a Fredo, tío. Terrible. Noni, es que eres... Vamos. Te ha ganado un bote. Ay, tío. Malísima, por favor. Escúchame, Noni. Te ha ganado un bote. Te ha ganado un bote. Te ha ganado un bote.